Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. La bala formada por el poder espiritual condensado atravesó el aire, trazó una espiral en el aire y voló hacia el cuerpo de Sdet. Pero para este tipo de ataque, Estes lleva mucho tiempo preparado. Ya fuera la transmisión en vivo anterior o el Toki no Bomb que Tokisaki Kurumi intercambió por puntos, ella tenía cierta comprensión. Las balas relacionadas con el tiempo, una vez impactadas, estarán dotadas de varios estados negativos. O reduce la velocidad o para. Sin embargo, si fallas, no significa nada. Un escudo de hielo emergió del brazo de Estes, extendiéndose sobre su pecho, bloqueando todas las balas. Aunque el poder de los elfos no es débil, las balas disparadas por Tokisaki Kurumi usando las armas de fuego le permiten a Estes ver claramente a simple vista. Después de todo, el árbol tecnológico de Zanki World también tiene el talento de las armas de fuego. Y por no hablar de las armas de fuego, incluso existen cosas como los misiles. Como Tegushi, la más supermodelo del mundo, Estes, naturalmente, puede ver claramente la trayectoria de la bala. Estes arrojó el escudo que fue alcanzado por la bala y giró su brazo hacia Tokisaki Kurumi en el aire. Enormes espinas de hielo sobresalían directamente del suelo, como el aguijón de un escorpión, tratando de perforar el cuerpo de la niña. El campo de batalla no se trata solo de superioridad, sino también de vida o muerte. Aunque Estes limitará sus métodos crueles, dado que la competencia en la arena no afectará a la realidad, le basta con dejarla ir. Es más, la pelea de hace un momento hizo que Estes entendiera que la encantadora chica frente a él no es débil. Un elfo es un elfo, si es un poco descuidado también perderá. Un trago. Escupiendo débiles palabras de los labios rojos, Tokisaki Kurumi rápidamente se golpeó con una pistola más corta, y cuando estaba a punto de ser atravesado por la espina de hielo, se movió hacia la espalda de Estes en un instante. La larga pistola de chispa apuntaba a la parte posterior de la cabeza de Estes, y el poder espiritual de la ciudad eclipsada en el tiempo fluyó hacia la boca del arma, emitiendo un aura débil. Es solo que las balas disparadas todavía estaban bloqueadas por el hielo que apareció de repente. Estes se dio la vuelta y pateó el cuerpo de Tokisaki Kurumi, mientras que este último usó una lanza como arma para bloquear las hermosas piernas que podían convertir la carne de una persona común en pulpa. En la sala de retransmisiones en directo. Blue Slim. Cariño, ¿las mujeres pelean tan ferozmente? No te importa en absoluto la amistad de tus amigos. Blue Slim. Si alguien se casa con ellos, los matará. Efectivamente, las mujeres hermosas tienen espinas. Loli de pelo negro. He guardado esta frase. Pequeña araña. Ya que no quieres que tu novia te mate a golpes, ¿por qué no te vuelves más fuerte que tu novia? Además, Estes y Kwan-san llevan mucho tiempo casados. Limo azul. ¿Oh? ¿Cuándo? Pistola electromagnética. Es realmente poderosa. Si jugara, me temo que perdería en un instante. Pensé que era relativamente fuerte entre los miembros del grupo. Pero después de ver lo poderoso que es Tokisaki Kumito, Misaka Mikoto comenzó a dudar de la vida nuevamente. Baichen. De hecho, ahora no tienes suficiente comprensión de la fuerza electromagnética, tienes muy poca experiencia de combate real y tu conciencia es demasiado pobre. Si realmente quieres ir al campo de batalla, te volarán la cabeza antes. Sacas las monedas del juego. Estes podría haberlo cortado. En la actualidad, la pistola super electromagnética de la que se enorgullece la hermana Pau requiere unos segundos de carga para activarse. Unos segundos pueden no parecer largos, pero a los ojos de algunos seres, son suficientes para destruir humanamente a la hermana Pau unas cuantas veces. Pistola electromagnética. ¿Tan directo? Dame un poco de confianza, por favor. Sigue golpeándome. Baichen. IF-5 en realidad no es malo, es solo que no has desarrollado suficientes habilidades. Incluso si no actualizas a IF-6, acelerator no te matará al principio. Pistola super electromagnética. Maldita sea. Maestra Roli. Los dos se están poniendo serios. En la arena. Después de varias pruebas, Tokisaki Kourmi jadeó levemente. La defensa de este AT es extremadamente estricta, no importa cuando se teletransporte, SDC puede notarla a la primera e incluso predecir su método de ataque. No puedo evitar sentir un poco de admiración al mismo tiempo. Como se esperaba del general del imperio, la reina más fuerte. Solo en términos de habilidades de combate y experiencia, estoy en absoluta desventaja. Sin embargo, pudo romper esta defensa irresoluble. Después de confirmar que todo el daño sufrido por la arena grupal se recuperará por completo después de la batalla, Tokisaki Kourmi abrió el ojo mágico de la muerte. Una luz azul claro parpadeó en las pupilas de los ojos, y el mundo que estaba roto y lleno de líneas sangrientas reapareció en los ojos de Tokisaki Kwanksan. El cielo, la tierra, el hielo e incluso el cuerpo de SDC están llenos de líneas muertas. Dijo una vez Bai Chen. Cuanto más fuerte es la fuerza, menos línea muerta puede ver el de Ademoneye. Aunque SDC es poderoso, después de todo es un cuerpo de carne y hueso, y el cuerpo humano es extremadamente débil. Incluso el cuerpo de Tokisaki Kourmi transformado por el poder espiritual es mucho más fuerte que el de SDC. Tokisaki Kourmi atacó de nuevo. SDC sigue avanzando en defensa. Sin embargo, la situación es la contraria. El escudo de hielo, que se defendía instintivamente, fue fácilmente destruido después de ser alcanzado por una bala, como cortar tofu con un cuchillo. La bala retardadora alcanzó el cuerpo de SDC, aunque no alcanzó la línea muerta, logró frenarla. Pero justo cuando Tokisaki Kourmi estaba a punto de aprovechar la victoria para perseguir, una interminable ola de frío surgió de SDC. El escalofrío que podría congelar el tiempo y el espacio recorrió los alrededores, sellando instantáneamente el cuerpo de Tokisaki Kourmi. Mokopotmo. En el momento en que se dio cuenta de que había sido golpeado, SDC usó su carta de triunfo para congelar el tiempo y el espacio a su alrededor. En un instante, Tokisaki, Zao Aozao, que estaba a punto de presionar el gatillo, quedó congelado en su lugar por el hielo, y la expresión de su rostro también quedó congelada en ese segundo. Pero en ese momento, el poder espiritual que ralentizaba la acción también se liberó, y cuando SDC también estaba a punto de dar el golpe que hizo bajar el telón, la figura de Tokisaki Kourmi de repente se movió sin restricciones. Tokisaki Kourmi, quien fue liberado, apuntó a la línea muerta de SDC y dejó que el arma arrojara balas mortales son. La esencia de Mokopadmo es la temperatura extremadamente baja que congela el movimiento de las moléculas. Pero Tokisaki Kourmi había estado preparado durante mucho tiempo. Como elfo del tiempo, sería ridículo si el tiempo todavía estuviera congelado. Sin embargo, SDC no esperó la muerte en silencio y sus ojos indiferentes ardían de emoción. Si la bala con el aumento del ojo mágico mortal golpea el cuerpo, definitivamente la hará perder de inmediato. Y miró el momento que se acercaba constantemente, abrió levemente sus labios rojos y escupió algunas palabras. El mundo plateado de los eternos desaparecidos. En un instante, una princesa de hielo sin rostro con seis ojos y cuatro brazos apareció detrás de estés. ¿Qué? Tokisaki Kourmi estaba un poco aturdido. Aunque rompió los grilletes de Mokopadmo, no dejó de verse afectada en absoluto, y la aparición de esta estatua de hielo congeló directamente la bala del tiempo que aún estaba en vuelo, e incluso los pedazos rotos vistos por los ojos mágicos de los muertos. El mundo se está convirtiendo de repente en un mundo de cristales de hielo azules. Solo se retuercen unos pocos hilos vivos. La victoria y la derrota se han dividido. El grupo de Chad también dio la victoria de esta competencia. El ganador es estés. Después de observar todo el proceso, Baichen no pudo evitar asentir levemente. En comparación con la actuación torpe y laica de Tokisaki Kourmi al ver la batalla en la vida anterior, en esta transmisión en vivo, el estilo de lucha y las habilidades del maestro cazador han mejorado significativamente. Cada vez que inició una transmisión en vivo, no es inútil. Un profano puede verlo por diversión y un experto puede aprender algunas habilidades. Es más, también señale las deficiencias de Shizaki Kwanksan antes, y de esta batalla se puede ver que ella también está trabajando duro para corregirlas. Después del final del juego, se actualizó el estado de Tokisaki Kourmi y Estes. Los bloques de humo y hielo en el campo también desaparecieron gradualmente 777. Como se esperaba de la señorita Estes. Tokisaki Kourmi lo admiraba sinceramente. Ser capaz de reaccionar en ese momento crítico. Si había estado tratando con los soldados móviles de la compañía DEM, podría ser derrotada si no podían reaccionar en absoluto. Especialmente ese acosador Manatakami ya que lo ha estado persiguiendo durante más de 10 años. Tú tampoco eres débil. Si no fuera por los reflejos y artefactos que has entrenado en el ejército durante muchos años, podría haber perdido hace un momento. Pero la señorita Estes no habla en serio, ¿verdad? Dijo Tokisaki Kourmi. Aunque el ring no causará lesiones, señorita Estes, usted no es tan capaz como lo era en la transmisión en vivo anterior. Porque es debido a la competencia, ¿entonces no puede dejarlo ir? Es un poco, Estes no lo negó. La batalla que libró en el imperio cuando se unió al ejército se mezcló con una fuerte intención asesina. Pero no vale la pena hacerlo con un grupo de amigos. Pero tu coordinación también es muy fuerte. Si puedo desarrollar el poder del tiempo de manera más competente, no puedo defenderme contra él. Además, hay muchos movimientos que no puedes usar, Capk, en tu Kekedi. Después de todo, ella es una general admirada por todos en el imperio. Ha experimentado muchas batallas, por lo que todavía tiene alta visión. De lo contrario, no habría tanta gente talentosa bajo su mando. Tokisaki Kourmi sacudió lentamente la cabeza con una sonrisa humilde. Volvamos a discutir la próxima vez, si tengo la oportunidad, también quiero pedirte consejo. Dijo Estes. Su gran movimiento, Mokobotama, es fingir que el tiempo se detiene congelando el movimiento molecular. Si puedes entender qué es el tiempo, tal vez puedas pasar al siguiente nivel y realmente congelar el tiempo y el espacio. Pequeña Araña. Está bien, está bien, no se hackten el uno del otro en los negocios, todos sabemos que ustedes dos son muy buenos. Pequeña Araña. Efectivamente, soy el único pollo caliente en este grupo. Blue Slim. No, 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 soy la chica buena. Mayores, no me roben. Pequeña Araña. Vete. Eres un idiota, pronto podrás fusionarte con el tiranosaurio, ¿verdad? Blue Slim. Pero el dragón de la tormenta es solo carne de cañón. Pequeña Araña. Fuera. Originalmente, cuando Limulu entró en el grupo, después de escuchar su propia experiencia, la araña estaba muy feliz de haber conocido al mismo tipo y estaba muy emocionada de aceptarlo como un hermano menor, pero no esperaba eso en en tan solo unos días, el hermano menor obtendría el Tao y se elevaría. Acordamos ser basura juntos, ¿por qué te fuiste solo? Incluso si el rey dragón es carne de cañón en el mundo de los gatitos, por su parte, es suficiente para matar a un grupo de personas. Efectivamente, la gente es más popular que la gente. No quiero ir al infierno. Soy el peor, ¿vale? El rey de la basura, está segura. Lugo Abao. No es justo. No es justo. Si ese es el caso, entonces no soy un pedazo de basura. Arma electromagnética. De hecho, el lado del señor Amuro debería ser un mundo de desarrollo tecnológico. La fuerza personal es simplemente inútil frente a todo tipo de barcos y armas fuertes. Pequeña araña. Eso no es cierto. Un hombre de verdad conduce un Gundam. Blue Slim. Un hombre de verdad conduce Zaku. Lugo Abao. Oh, solo puedo verte jugar en el ring. Bai Chen. Probablemente no. Las diversas reglas del grupo de Chad son muy perfectas. Si también planeas competir con amigos del grupo, existe una alta probabilidad de que puedas conducir con un Gundam. Sin embargo, el Yuanzu Gundam es un poco débil. Espera hasta que el nivel tecnológico de la federación se ponga al día. El recreado será muy fuerte. Del sistema real original al supersistema posterior. 00G que cortó el planeta con su espada, la mariposa a la luz de la luna que destruyó el mundo y el unicornio cristalizado son hermosos y fuertes, ¿qué hombre se negaría? Incluso Bai Chen debe encontrar la oportunidad de visitar el mundo de Amur en el futuro. Lo mejor es acudir a la empresa de Anaeim, donde todavía quedan muchas tecnologías al final de la caja. Lugo Abao. Hay algo tan bueno. Bai Chen. El hueso grande es similar, puedes entrar con un dispositivo transformador. Reina que quiere estar enamorada. Arroba Bai Chen ¿vienes a 10 peleas? Ninja mariposa. Punto punto punto. Pistola electromagnética. ¿Es esto en serio? Este tipo ya es muy fuerte, incluso si luchamos juntos, es posible que no podamos ganar. La reina que quiere enamorarse. Si no lo intentas, ¿cómo sabrás el resultado? Y no he vuelto a pelear con Bai Chen en mucho tiempo. Bai Chen. Está bien, espérame. Él conocía mejor el estado de ánimo de Zed. Cuando se enfrente a los fuertes, estará muy emocionado y ansioso por intentarlo, y es un maníaco de la lucha que disfruta del proceso de lucha. Si no está de acuerdo, Zed definitivamente peleará con él todos los días. Después de todo, ella es su propia mujer, por lo que no es fácil negarse. Después de aceptar la invitación, Bai Chen pronto apareció en la escena de la isla. Al mirar al joven frente a él que no era diferente del pasado, Zed mostró una expresión militante. ¿No nos hemos visto en mucho tiempo? Bueno, ¿pero por qué despertaste la mano prohibida en tan poco tiempo? Bai Chen tenía mucha curiosidad. Solo ha pasado aproximadamente medio mes desde que Forever Bin Maiden fue entregada a Zed. Y fue la primera vez que consiguió el artefacto y despertó la mano prohibida. Basándonos únicamente en este punto, es difícil compararlo con todo el mundo de la escuela secundaria de demonios. ¿Adivina? Zed parpadeó y luego lanzó el gran movimiento Mokobotmo al mismo tiempo, la estatua de la princesa de hielo sin rostro también sopló instantáneamente un viento frío y penetrante, congelando completamente el espacio circundante en un instante. Interminables tormentas de hielo azotaron todo alrededor, junto con la influencia de Mokobotmo, de modo que el espacio crepitaba, haciendo que el sonido del vidrio casi se rompiera. No solo eso, sino que incluso el clima sobre el lugar ha cambiado. Originalmente estaba soleado, pero al segundo siguiente instantáneamente se convirtió en una tormenta de nieve interminable. Cuando Zed lanzó el gran movimiento de Teigu, no se olvidó de activar la mano prohibida de Shenmueu. Como resultado, toda la isla quedó sellada bajo hielo y el mar embravecido cercano también quedó congelado, abarcando cientos de millas. Si miras hacia abajo desde el planeta que manifestó el grupo de chat, encontrarás que un continente entero se ha convertido en un mundo helado. Pequeña araña. Estás bromeando. Estés es tan fuerte. Al ver esta escena, la araña inmediatamente quedó estupefacta. Ella pensó que la fuerza de Zed solo estaba alrededor de la de los demonios de más alto nivel, pero no esperaba que él estuviera siquiera por encima de eso. Incluso Tokisaki Kurumi, que acababa de entrenar con Estés, no pudo evitar jadear por el aire acondicionado. Si Zed tuviera usado sus grandes movimientos desde el principio, es posible que no hubiera vivido tanto tiempo. El ojo de la muerte del diablo está dirigido a batallas a pequeña escala. Con esta capacidad de congelación a gran escala, no importa cuán destructivo sea el ojo de la muerte del diablo, no ayudará. La hermana Pau también estaba un poco aturdida. Demasiado exagerado. Comparado con esa época, es un cambio completamente trascendental. Con este nivel de ataque, ni siquiera Bai Chen podría hacerse rico sin sufrir lesiones. Después de todo, esto ya no es tan simple como destruir algunas colinas o algunas calles, sino un cañón de mapas apuntado a placas terrestres. Yamuro, Hianzi y los demás también se sorprendieron y al mismo tiempo sintieron bastante envidia. Si él sabe esto, ¿qué Gundan necesita? Oh dólar dólar oro, dólar Estés estaba jadeando. También es una carga para ella realizar dos grandes movimientos al mismo tiempo. Sin embargo, ella es más consciente que nadie de la brecha entre ella y Bai Chen. Si no hace todo lo posible al principio, no hay necesidad de pensar en el resultado de esta competencia. Justo cuando Estés estaba pensando en cómo Bai Chen rompería el juego. La atmósfera helada surgió instantáneamente. La tierra oscura y helada es como una cortina negra cortada con tijeras. Primero, una luz dorada ilumina un rincón del mundo como el amanecer, y luego los globos oculares de Estés se llenan de luz. El momento antes de que su conciencia desapareciera, sólo vio una pistola de luz en forma de lanza que se acercaba hacia ella. La mano prohibida que atravesó el espacio y el dios destructor, y la barrera de hielo que incluso el diablo puede sellar temporalmente, desaparecieron en un instante y todo volvió al silencio. El grupo de Chad declaró la victoria de Bai Chen y el mundo colapsado se reorganizó rápidamente y regresó a una playa soleada por la tarde. Estés se quedó allí aturdido y no recuperó la conciencia hasta que Bai Chen se acercó a él. Además de poder desarrollar manos prohibidas, el artefacto tiene una etapa adicional. Si practicas mucho en esta dirección, tal vez algún día puedas usar hielo para congelar el tiempo y el espacio. Dijo Bai Chen con una sonrisa. Después de experimentarlo por sí mismo hace un momento, descubrió que la fuerza de Estés era mucho más que una estrella y media. Si fue él quien se convirtió en el asesino de dioses en primer lugar, a Bai Chen realmente podría resultarle difícil detenerlo. Pero ahora, ya sea Mokobotamo el viento helado del extintor de Dios, y mucho menos el daño, incluso si no puede verse afectado, son directamente inmunes a él. Luego, finaliza directamente la competencia con un arma luminosa. Después de todo, la brecha de fuerza entre él y Estés es demasiado grande y no se puede ver nada en una simple competencia. Si Bai Chen permitiera que Estés disfrutara de la alegría de luchar por ser su mujer, entonces esto no tendría fin. Para lidiar con este tipo de luchador maníaco, es necesario resolver la batalla con tres tiempos, cinco tiempos y dos divisiones, para que la batalla termine antes de que ella comience a ejercer su fuerza. Si te golpean directamente en el campo, no podrás disfrutar de la diversión de pelear y, naturalmente, perderás el interés. Realmente aburrido. Por la sugerencia de Bai Chen, aunque Estés no se comprometió, estaba un poco descontento. No tuvo nada que ver con la cara, pero justo cuando estaba a punto de excitarse, la tiraron al suelo. Es como dormir en medio de un sueño y despertar de repente. Está bien ser aburrido. No me opongo a disfrutar de la diversión de pelear, pero la premisa es que debe ser dominante, y hay muchos barcos volcados en la cuneta. Sí sí sí. Al escuchar la advertencia de Bai Chen, Estés hizo un puchero de insatisfacción. Después, ella era un poco autista y no quería estar más en el ring, así que se desconectó directamente. Pide flores, después. Los miembros del grupo que están más interesados en el ring también abrieron algunos anillos para divertirse. Después de que Bai Chen lo vio por un tiempo, también se desconectó directamente. Sigue siendo el mismo lugar. Sede de la Cruz Negra de Bronce, su dormitorio exclusivo. Al salir del dormitorio, sintiendo el aliento de las chicas, Jouchen las encontró en el campo de entrenamiento. Y cuando apareció frente a Guinea como un fantasma, el dios ancestro con una expresión asustada apareció a la vista. Al mismo tiempo, cuando la princesa Alice, que originalmente estaba junto a Guinea, vio a Bai Chen por primera vez, sus ojos estaban vacíos, como si hubiera sido hechizada por algo, y su conciencia fue absorbida gradualmente. Atena apareció junto a Alice, cubriéndole los ojos. A ustedes, como brujas, ¿no les gusta mirar a los demás? La voz de Atena era un poco impotente. Han pasado varias veces, ¿por qué no tienes mucha memoria? Gracias, señora Atenea. Alice, que había vuelto a la normalidad, se dio unas palmaditas en el pecho y le agradeció a Atena. Sin embargo, ella también estaba un poco indefensa. Porque, cuando vio a Bai Chen, la visión espiritual en ese momento se activó de manera completamente incontrolable. No solo eso, en su visión. La divinidad y el alma que sostenía el hombre con el que debería estar muy familiarizada frente a ella se han expandido más que antes de irse. En el pasado, Bai Chen solo poseía la divinidad del ejército del dios del acero, pero ahora tiene inexplicablemente la Biblia y el sistema de Kabbalah. Aunque la imagen vista por la visión espiritual es solo un vistazo, Alice está segura de que tiene toda la razón. ¿A dónde fue el rey? ¿Ruinas del mundo, reino inferior o reino de Dios? ¿Podría ser que cierto dios de desobediencia en el departamento de Biblia fue eliminado? Sin embargo, ¿por qué el consejo de sabios no respondió? Es un gran cerebro. Con solo una mirada, Bai Chen tuvo una idea de las actividades mentales de Alice y no pudo evitar reírse. Simplemente obtuvo la mayor parte del conocimiento del árbol de la vida de la Kabbalah bajo varias coincidencias y pudo inflarse una ola. Al final, su cerebro lo inventó como quien mató a cierto departamento bíblico. Dios de la desobediencia. El dios de la desobediencia en la Biblia es muy fácil de encontrar. Además de ser convocados por otros, que otros dioses que no obedecen vengan o no depende de si tienen obsesión. El invicto dios del ejército de Leslana anhela la derrota, mientras que Atenea está insatisfecha con el declive de la diosa madre y odia al dios del ejército del acero. Sin embargo, debido a la superioridad del monoteísmo, es menos probable que los dioses bíblicos bajen voluntariamente que otros dioses desobedientes. El dios de la Biblia es aún menos probable. En la mitología, él es el dios omnisciente y omnipotente, que está naturalmente satisfecho y contento con el status quo. Pero en cierto modo Alice tenía razón. Bai Chen obtuvo la mayor parte de la autoridad del dios de la Biblia. Por cierto, ¿qué pasó con lo que te ordené que hicieras antes de irme? Después de someter al Ancelotti y Guinea, Bai Chen reveló que el lugar donde dormía el rey delfín estaba ubicado en el cielo sobre el país insular 567. Aunque no sabe exactamente dónde está, el país insular es un lugar tan grande que no debería ser difícil para el país insular y las asociaciones mágicas europeas movilizarse para buscar juntos. Lo siento, Wang, todavía no hay avances concretos. Después de que Bai Chen explicó el asunto, Alice estuvo a cargo de la investigación del país insular debido a su condición de expresidenta del Consejo de Sabios y Bruja. Sin embargo, aunque no hemos podido determinar la ubicación del rey delfín, no está exento de avances. Hemos descartado la mayoría de las ciudades en el borde del país insular, y no tomará mucho tiempo determinarlo. Determinar la ubicación específica del rey delfín. Entonces déjalo en tus manos. Bai Chen asintió. Probablemente por la confianza. Después de obtener el conocimiento del árbol de la vida de la Kabbalah, Bai Chen ya no tenía la sensación de urgencia en su corazón. Aunque el rey de los últimos ha reunido el poder de los dioses, en comparación con el Bai Chen de hoy, aunque no es aplastante, es suficiente para que ya no tenga que preocuparse por las cartas que pueda tener el rey de los últimos. Como usted ordene, mi señor. Alice sonrió y estuvo de acuerdo. Luego, Bai Chen miró a Atenea y, bajo la mirada hostil de la diosa, le rodeó la cintura con los brazos. Y un movimiento tan frívolo naturalmente atrajo la lucha y el cuestionamiento de Atenea. ¿Qué estás haciendo con tus brazos alrededor de mí? Mujer que me abraza, ¿todavía necesitas dar una razón? Preguntó Bai Chen confundido. Al escuchar esto, Atenea se quedó sin palabras, por lo que sólo pudo admirar la piel gruesa de Bai Chen y guardar silencio. Pero al final, no pudo soportar el comportamiento cada vez más frívolo de Bai Chen, por lo que tuvo que liberarse con fuerza de las garras del joven pelinegro, y se fue con una expresión ligeramente avergonzada por el argumento de cocinar para tú. Y a lo lejos, Lancelot, que vio esta escena, también reflexionó un poco. Parece que el maestro puede tener una preferencia especial por las mujeres con un cuerpo pequeño. De esta manera, mi amado hijo podrá ser bendecido por el maestro en un futuro cercano. Pro, dólar prosperidad. Al escuchar los soliloquios de Lanzarote, Liliana, que estaba tomando un descanso a un lado, se sonrojó y parecía estar pensando en algo, y el vapor estaba a punto de salir de su cabeza. Lili, ¿puedo preguntarte qué estaba pasando por tu mente hace un momento? Erika se acercó de repente, mirando a su buena novia con expresión delicada. No nada. Después de reaccionar, Liliana rápidamente sacudió la cabeza como un cascabel. Escuché que Lady Liliana estaba hablando de suerte hace un momento y mostró una expresión de anticipación. Dijo sin rodeos el niño erguido Kiyosui Nena. Oh. Las chicas asintieron medio entendidas, dejando a Liliana defendiéndose desesperadamente con lágrimas en los ojos. Noche. Cuando Baichen estaba disfrutando de una fiesta familiar con las niñas después de su regreso, cayó una fuerte lluvia en las profundas montañas del antiguo país oriental. ¿Eh? Luao estaba bajo la lluvia torrencial, mirando al cielo. Después de regresar de Milán, practicó en reclusión durante un tiempo. Aunque admite que Baichen ya es su marido, Luao, como mujer fuerte, no estaría dispuesta a quedarse quieta. Con muchos pensamientos, llegó a la montaña profunda para relajarse, pensando en cómo encontrarse con Baichen la próxima vez. Era invierno y las montañas y los bosques estaban teñidos de blanco por la nieve. Los árboles, estén unos sombreados, soportan el peso de la nieve. Parte del agua de nieve derretida se convirtió en carámbanos y otra en niebla helada en el aire, agregando algunos rayos de brillo de ensueño al mundo de Baichen. Llevaba un anfu hecho de seda, con un cinturón abierto, las mangas de la chaqueta eran anchas y esponjosas y la falda era casi tan larga como el suelo. Cero. A pesar de la nieve y las lluvias de hoy, su ropa todavía no estaba mojada en absoluto. Para quien estudia alquimia, el arte de evitar el agua es como un juego de niños. Incluso sobre la nieve no se veían huellas de haber caminado o arrastrado. Sobre la auspiciosa nieve plateada, sólo hay huellas de bestias salvajes. Antes, la niña que era tan liviana como una golondrina saltaba, galopaba y bailaba sobre la nieve, su cuerpo tan liviano como nada. Si no puedes hacer cosas tan triviales a voluntad, definitivamente no te atreverás a llamarte el pináculo de las artes marciales. Sin embargo, en este momento, el hermoso rostro de Luau como una luna brillante estaba un poco abrumado por la sorpresa. No esperaba que lloviera hoy. Incluso si no confías en la autoridad, sólo confía en la alquimia, llamar al viento y llamar a la lluvia es pan comido. En cuanto a ver el cielo, puedes ver fácilmente el tiempo del día o del día siguiente. Pero el problema es que hoy no sintió la ducha. Se ha producido un cambio importante entre el cielo y la tierra, ¿podría ser una señal de que algo está sucediendo? Las duchas van y vienen a toda prisa. Después de que Luau habló consigo mismo, la lluvia paró rápidamente. Pero entonces, la belleza de cabello negro vio algún tipo de ilusión. Bayon corre a través del sol. Luau, que posee el talento de una bruja de primer nivel, tomó la iniciativa de atraer la visión de Tianqi. En este momento aparecerá una escena tan desafortunada. Luau murmuró para sí mismo. 3, 7. Luego, sin pensar demasiado, regresó rápidamente al convento donde vivía, sacó monedas de cobre y varas de bambú y comenzó a adivinar. El otro lado. Después de que Baichen disfrutó de los platos cocinados por la diosa, conversó un rato con Liliana y Érica antes de regresar al dormitorio. Sin otra razón que Estés le pidió que viniera. Baichen sabía lo que iba a pasar con los dedos de sus pies, así que no pensó demasiado en eso. Después de gastar algunos puntos, cruzó directamente a la habitación donde estaba Estéat. Tan pronto como apareció, Estés lo golpeó. Inmediatamente después, hubo un ataque de la reina del imperio. Quizás debido a un poco de insatisfacción, Estés rápidamente se vengó de los enemigos en la arena del grupo de Chá durante el día. Baichen, que pasó la noche en el dormitorio, regresó al mundo de Godsliders. Después del desayuno, Érica y Liliana iban a entrenar o tenían otros trabajos. En resumen, a excepción de Baichen, nadie está inactivo. Después de todo, solo buscar el lugar para dormir del rey del fin requiere mucha mano de obra. Incluso el príncipe negro Yalek, dominado por Baichen, ha comenzado a movilizar su fábrica Wangli para trabajar para Baichen. Mi señor, el tesoro enviado por el príncipe negro ha sido entregado al almacén, ¿quiere echarle un vistazo? Preguntó de Ana en voz alta. Llévame allí. Baichen asintió. Después de someter al príncipe negro, no se olvidó de pedirle a Alexander Gascoigne que le trajera los tesoros que había acumulado a lo largo de los años. Llevo unos días en la secundaria del diablo, por muy lenta que sea la entrega, debería llegar aquí. Cuando llegó al almacén y miró las montañas de reliquias sagradas frente a él, Baichen no pudo evitar sentir que la colección del príncipe negro era tan vasta. El padre de Alejandro era un explorador y, bajo la influencia de sus oídos y ojos, desarrolló naturalmente el hábito de amar las colecciones. En comparación con el idiota musculoso rey de espadas y el marqués de Baúban, que está obsesionado con matar dioses, los veinte hijos del rey negro son definitivamente los que tienen más riqueza. Y Baichen no pensó demasiado e intercambió directamente todas estas cosas en puntos. Recordatorio del grupo. El miembro del grupo Baichen realizó un intercambio grupal y obtuvo más 4.256 puntos. Al ver el recordatorio y el saldo de puntos aumentando a más de 10,000, Baichen no pudo evitar sentir que estos artículos se habían depreciado severamente. Incluso si la colección del príncipe negro es más que el total combinado del marqués y el rey espada, la colección completa de un godslayer a lo largo de los años en realidad no es suficiente para 10 rondas consecutivas. Pensando en la primera redención, los tesoros de la cruz negra de bronce, una sociedad mágica, fueron canjeados por 10 puntos consecutivos. Hablar es mejor que nada. Baichen suspiró. No es que más de 400 puntos ya sean buenos. Cañón de riel. Interrogación de cierre Butterfly Shinobi. El señor Baichen tiene una nueva cosecha. Baichen. La última vez que tomé a un asesino de dioses como mi hermano menor, lo has olvidado. El espíritu del tiempo. Casi lo olvido. Pistola electromagnética. Esa persona es realmente miserable, simplemente desapareció. Pequeña araña. Ser hermano menor significa ser dominado como esclavo y saquear la propiedad. Blue Slim. Es demasiado miserable. Pistola electromagnética. ¿Entonces este es el diablo más cariñoso del mundo? Lo he aprendido, lo he aprendido, guatayasiente.yepet. Baichen. ¿La hermana Pau también quiere ser amada por mí? Quizás la suerte mejore. Pistola electromagnética. ¿Estás bromeando? Tengo mala suerte, todavía no he sacado la lotería. Baichen. Aunque no hay 10 consecutivos, pero si lo piensas detenidamente, ¿alguna vez has extraído la mercancía guata y deseada en la lotería física de la ciudad de la academia? Cañón de riel. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Misaka Mikoto, quien fue introducida en un pequeño secreto, no pudo contenerse de inmediato. Pero Baichen tenía razón. Cada vez que un negocio en ciudad academia realizaba una lotería, ella no podía obtener lo que quería. Por supuesto, si simplemente no puedes conseguirlo, olvídalo. El caso es que casi cada vez que llega con prisa, se acaba la lotería, o cuando le toca a ella, el guatay que quiere simplemente se lo lleva la persona que tiene delante. Está bien una vez, la clave es casi siempre. Pequeña araña. Entiendo. Little Spider. Hermana Pau, preste más atención al sorteo de lotería en el futuro. Pistola electromagnética. No me dejes entenderlo sin autorización. Blue Slim. Esta profecía, ¿eres un demonio? Butterfly Shinobu. Por cierto, Misaka-san, ¿aún no has escrito el segundo libro de magia? Pistola electromagnética. Apúrate, apúrate, esta vez el libro mágico tiene mucho contenido, así que lo escribí un poco más lento. Mientras escribía la explicación, la hermana Pau también tomó una decisión en secreto. Cuando acumule 5.000 puntos, sacará una lotería en secreto. Cuando los chicos regodeados del grupo se burlen de nuevo, mostrarán las capturas de pantalla del SSR y sorprenderán en secreto a todos. Cuando el grupo de chat estaba en conmoción, Baicheng de repente vio el mensaje privado en la esquina superior izquierda. La persona que escribe cartas privadas es una mala mujer. Mala mujer. Es posible que necesite ayuda del señor. Baicheng, ¿tienes tiempo ahora? Baicheng. Ahora soy libre, ¿pero qué es? Después de tanto tiempo, también vio muchos mensajes privados. Sin embargo, ¿esta es la primera vez que recibe un mensaje privado de Máquima? ¿Y qué puede hacer ella que necesite la ayuda de los demás? ¿Están los extraterrestres invadiendo la Tierra? ¿O es que el demonio de la motosierra no soporta el modo de gran matanza? Equivocado. Incluso si el demonio de la motosierra realmente se sale de control, con el personaje de Máquima, ella debe estar completamente preparada. Después de todo, mirando la situación general, casi todo fue planeado por ella o dirigido detrás de escena. Es más, ella, que ha firmado un contrato con los miembros del país insular, mientras no quiera morir, no morirá fácilmente. Si lo matan por medios ordinarios, resucitará inmediatamente. Pensando en esto, Baicheng esperó la respuesta de Maki. Mujer Mala. ¿Cómo debería decirlo? El gato está enredado.JP. Mala Mujer. Quiero pedirle al señor Baicheng que haga muchas cosas, pero si eso sucede, el señor Baicheng se angustiará mucho. Baicheng. 710. No tiene nada de qué preocuparse o no. Solo hay dos opciones en el mundo. Puedes hacerlo o no. Mujer Mala. ¿Es este el regusto de ser un rey demonio? Es tan bueno, Mala Mujer. Está bien, decir demasiadas tonterías puede hacer que me odíes Baicheng, así que comencé a pedirle un deseo al Lord Demon King. Baicheng. No es un deseo, es solo un encargo. Mala Mujer. ¿Dónde está, señor Baicheng? Usted es a la vez un rey demonio y un dios, y si le doy una comisión, ¿no le estoy pidiendo un deseo? Al ver que Baicheng no mostraba ninguna intención de negarse, las mejillas de Máquima se calentaron gradualmente, revelando un sonrojo anormal. Mala Mujer. En realidad, el propósito de pedirle que venga aquí es esperar que el señor Baicheng me ayude a realizar mi deseo de larga data, maomaoestímido.yelpet. Baicheng. ¿Deseo? Mala Mujer. Sí, después de que te entregue la comisión, cuando vengas, tendré una comunicación cara a cara con el señor Baicheng, pero no te preocupes, será ese tipo de deseo irrazonable. Después de todo, incluso si pides ese deseo, los deseos no pasarán por el mecanismo de reglas del grupo de chat. Baicheng. Está bien, pero apúrate, es posible que algún día tenga problemas de repente. Después de todo, los planes no pueden seguir el ritmo de los cambios. Mala Mujer. Mirando hacia adelante. Después de recibir la respuesta de que vendría Baicheng, Máquima abandonó el grupo de chat. Exquisito apartamento privado. Como si estuviera a punto de conseguir su juguete favorito, su cabello de longitud media rosa anaranjado revoloteaba en el aire siguiendo los movimientos de su dueño. Máquima yacía en el sofá, mirando la luz eléctrica suavemente brillante en el techo. Después de un largo silencio, su voz, como un susurro para sí misma, resonó en la habitación. Si viene, no será necesario volver a leerlo. Máquima pronunció palabras que otros no pudieron entender. En el pasado, persiguió ciegamente al otrora poderoso demonio motosierra. Debido a que el demonio de la motosierra es muy fuerte, mientras sea un demonio que viva en el infierno, escuchará el rugido de la motosierra cuando gire. Como demonio dominante, Máquima naturalmente vivió en el infierno al principio. Para los demonios, el infierno equivale a la impresión de la tierra en los seres humanos. Es solo que el infierno es más caótico y desordenado, al igual que la sociedad humana en la era primitiva, que ha desarrollado el extremo de beber sangre y comerse a los débiles. Un mundo desordenado naturalmente causará caos y opresión. Los demonios débiles son masacrados y devorados por demonios poderosos. Entonces apareció el demonio de la motosierra. Cuando los débiles digan el nombre real de la motosierra, aparecerá poco después, y después de matar al demonio que es el lado fuerte, el demonio que la llamó no se quedará atrás. Con el tiempo, el demonio de la motosierra se hizo famoso en el infierno, lo que ha asustado a muchos demonios, pero la reputación también es mixta. Sin embargo, lo que hizo el demonio motosierra en el infierno simplemente demostró su poderosa fuerza. Además. El infierno y el mundo humano son dos mundos que se corresponden entre sí. Cuando un demonio muere, reencarnará en el mundo humano, y lo mismo ocurre con los seres humanos. Sin embargo, el demonio asesinado por el demonio de la motosierra no se reencarnará, sino que desaparecerá directamente. Es precisamente por esta característica que el demonio controlador de Mazima se centrará en el demonio de la motosierra. No hay otra razón. Como demonio nacido del concepto, Mazima naturalmente querrá dominar al demonio de la motosierra y luego usar el poder del demonio de la motosierra para borrar cosas y lograr su propósito. Crea un mundo perfecto. Un mundo maravilloso. Sin embargo, la aparición del grupo de chat hizo que Máquima cambiara gradualmente su opinión original de querer controlar al demonio de la motosierra. Hay varias razones para esto. Por un lado, debido a que el demonio de la motosierra reencarnó en el mundo humano después de morir en el infierno, y su fuerza es débil, incluso si ahora puede controlarla fácilmente, no puede lograr su objetivo. Por otro lado, si entrena al demonio de la motosierra hasta la cima y luego elige dominarlo, es difícil decir si podrá dominarlo con éxito en ese momento. Si uno no tiene cuidado, es muy probable que el demonio motosierra lo mate y borre su propia existencia. En ese caso, la ganancia supera la pérdida. Siendo ese el caso, obviamente es una forma más segura de realizar tareas encomendadas en el grupo de chat. Incluso si no pudo completarlo, todo lo que perdió fueron algunos puntos. Y si quiere puntos, puede hacerlo recogiendo más cadáveres de demonios. No hay muchas otras cosas en este mundo, excepto que hay demasiados demonios y demonios. Después de todo, incluso las reliquias antiguas que sólo se pueden usar como decoración se pueden canjear por puntos, y los cadáveres de demonios son obviamente más valiosos. Por supuesto, si es posible, Mazima preferiría obtener el mismo poder que el demonio de la motosierra o superarlo mediante una lotería. Sin embargo, en secreto decidió darse por vencida después de otros 10 empates consecutivos. No sé si es porque es un demonio, de todos modos, la suerte es tan mala, el mejor objeto en 10 rondas consecutivas es sólo un objeto de nivel R, o el tipo de objeto que es completamente inútil. Después de esta batalla, Máquima también decidió no desperdiciar puntos y cambió su enfoque al objetivo visual. Después de todo, ella también intentó emitir una comisión antes, que requería dos 10 puntos consecutivos. Siendo ese el caso, es aún más imposible desperdiciar puntos preciosos en eventos de probabilidad extremadamente baja, como los envíos de lotería. Y ahora, un deseo largamente anegado finalmente está a punto de hacerse realidad. Si tiene éxito o no depende de este tiempo. Innumerables imágenes pasaron por la mente de Máquima, pero al final, todos los pensamientos que la distraían fueron disipados por ella. Antes de eso, atraigamos a todos aquellos a quienes les gusta causar problemas. Pensando en esto, la mujer de cabello largo rosa anaranjado mostró una leve sonrisa. Posteriormente, una noticia secreta llegó rápidamente a las organizaciones de inteligencia de varios países a través de canales desconocidos. Luego, para eliminar la amenaza de Máquima, que es el demonio dominante, y obtener el demonio de la motosierra, la corriente subterránea comenzó a surgir. El otro lado. Después de terminar la conversación con Machima, Baichen, que estaba inactivo y aburrido, también pensó en cuál era el deseo de Máquima. Aunque el mundo en el que se encuentra la otra parte es un poco extraño, cuando se trata del grado de peligro, no se puede comparar con el mundo de Demon High School o God Slayer. El mayor enemigo es el diablo. Y el más fuerte entre los demonios es el llamado demonio raíz. Desde la perspectiva de varios escenarios, su fuerza aún no ha alcanzado el nivel de estallido estelar. Por lo tanto, para el actual Baichen, no hay nada de qué estar atento. Lo único que hay que tener en cuenta es que algunos demonios parecen un poco curiosos y es posible que necesiten lavarse los ojos cuando llegue el momento. Más cerca de casa. A juzgar por la trama y algunas palabras dadas en los cómics, no hay duda de que Machima es el demonio dominante. Aunque firmó un contrato con el primer ministro del país insular para proteger el país insular, la razón por la que firmó el contrato no fue el llamado de los seres humanos, sino sus propios pensamientos originales. Por la trama, sabemos que el propósito de Ma, de Nuo, Chima es similar al de Aizen. Ambos quieren derrocar el orden existente y crear un mundo ideal. Y. ¿Quieres experimentar el parentesco y tener familia? Baichen no lo sabe, después de todo, el manga original se llama en broma perro manga libertad en internet. Personajes libres, estilo de pintura libre e incluso trama libre, muchas personas se sienten muy divertidas después de verlo, pero todavía están confundidas acerca de la trama. Pero Baichen rápidamente decidió no pensar más en estas cosas complicadas. El mundo real está justo frente a ti, y cuando Machima le dé una comisión y viaje al pasado, todos los problemas se resolverán. Y, tal como le había dicho a Machima antes. La relación entre el cliente y el cliente es simplemente una relación de cooperación. Dado que puede pasarse por el grupo de chat, debe haber una manera de completarlo. Entonces, ¿por qué pensar tanto? En unos días. Mundo de demonios de motosierra. Kioto, dentro de un santuario a gran altura. A pesar de ser un bonito santuario, este lugar todavía no es visitado por mucha gente. Sin embargo, hoy tenemos algunos invitados especiales. En este momento, Machima con largo cabello rosa anaranjado camina por el santuario con gran interés. El aire cerca del santuario es fresco y agradable y el ambiente es bastante tranquilo. Algunos gorriones vuelan sobre las ramas y gorjean, y de vez en cuando sopla una brisa que provoca ondas verdes en la hierba. En una ciudad llena de atmósfera moderna, es un paisaje raro y hermoso. Machima camina por el sendero apartado y la puerta Torii ingresa al interior del santuario. De vez en cuando, una chica vestida como sacerdotisa pasaba por el suelo de madera y se inclinaba levemente ante la Machima y los demás mientras pasaban. La chica que trabaja aquí como bruja sabe quiénes son estas personas con trajes negros. El exorcista de Tokio contra Motoshiko. El mundo está lleno de fenómenos extraños y extraños, especialmente aquellos demonios que se alimentan del miedo humano. La gente común no tiene la más mínima habilidad para lidiar con demonios, sólo puede esperar a que los maten. Por tanto, el exorcista nació para encargarse de mantener el orden y hacer frente a la existencia de demonios problemáticos. Al mismo tiempo, en el grupo de los exorcistas, la cobertura también es sumamente amplia. Además de los humanos comunes que han sido entrenados por 603 y han firmado contratos con demonios para obtener poder, también hay demonios que son amables con los humanos y demonios que no son humanos ni demonios después de fusionarse con demonios. Al menos, el público está asombrado por la existencia del exorcista. Después de que las brujas se retiraron, Machima y sus subordinados entraron al santuario. En el enorme altar, estaba consagrado un joven de piel roja con un rostro feroz y el pelo erizado. La majestuosa y majestuosa imagen de la estatua es extremadamente llamativa y con sólo mirarla la gente se siente asombrada. Machima echó un vistazo, luego desvió la mirada y preguntó con voz de exclamación. ¿Creen ustedes que hay dioses en este mundo? En cuanto a uno de los miembros del departamento de monstruos, Akira Ayakawa, tiene el cabello un poco más largo para los hombres y está atado con una cinta para el cabello en una trenza corta detrás de su cabeza. Al escuchar la pregunta de Machima, Akira Ayakawa quedó un poco desconcertado. En realidad, esta es una cuestión que muchos estudiosos han discutido innumerables veces. Es decir, los dioses no existen. Sin embargo, volviendo a la cuestión misma, las conclusiones anteriores son sólo el resultado del análisis de expertos basados en la situación existente. Aún se desconoce si existe un dios real. Desde un punto de vista personal, espero que los dioses puedan existir en este mundo. Akira Ayakawa respondió seriamente. El mundo está dominado por demonios, entonces ¿por qué no puede haber ángeles y dioses? Es decir, crees en los dioses emocionalmente, pero no crees en la existencia de los dioses racionalmente. Machima asintió y luego miró al chico detrás de él que estaba mirando alrededor en el santuario con una chica con cuernos rojos. Denji-kun, Pava, ¿qué piensan? Ah. Dios mío, no he considerado este tema, sólo espero poder comer filetes deliciosos todos los días, señorita Machima. El chico llamado Denji se puso firme y respondió. Dios. Pava. Si el dios viene, derribaré a ese dios apestoso. Pava de largo cabello rubio apretó los puños y dijo como si recordara malos recuerdos. Jeje, respecto a las respuestas de sus subordinados, Machima no habló, pero sacudió la cabeza con una ligera sonrisa. Luego, se giró y abandonó el santuario bajo los extraños ojos de Ayakawa Kiu. Señorita Marchma, ¿a dónde va? Llevarte a conocer a un amigo, en cuanto a quién es, lo sabrás cuando llegues allí. Después de que las palabras cayeron, Machima caminó hacia los escalones que salían del santuario. En el centro de Kioto, dentro de una cafetería. Akira Ayakawa estaba un poco desconcertado. Si vas a reunirte con amigos, ¿por qué traerlos contigo? Sin embargo, al ver que Maki, Kaba, Ma había estado cerrando los ojos y meditando, no explicó ni hizo más preguntas. Simplemente se sentó cerca y susurró a sus dos compañeros que estuvieran a salvo. En ese momento, Machima estaba charlando con Aiz Baichen en el grupo de chat. Mala mujer. Arroba Baichen, señor Baichen, ¿tiene tiempo para venir aquí como invitado ahora? Baichen. Listo, puedes enviar la comisión. Pequeña araña. Interrogación de cierre, Railgun. ¿La solicitud de la señorita Machima? ¿Cuándo es? Recordatorio del grupo. El miembro del grupo Badwoman lanzó una comisión privada, sólo el miembro del grupo Baichen puede aceptarla, completar el deseo de Maki, crear un mundo hermoso y recompensar 10,000 puntos por completar la comisión. Pequeña araña. Is. Buen chico. Railgun. 10,000 puntos. Lo leí mal o el grupo de chat cometió un error. Blue Slim. Sí, leíste bien, son 10,000 puntos, mujer rica, por favor cuídame. La gente es cálida en invierno y fresca en verano, así que sólo le pido a la mujer rica que me dé algo de comer, linda. Y el pet. No quiero ir al infierno. El señor Slim sigue siendo tan inescrupuloso. Maestra Rolly. ¿En la vida anterior antes de viajar, no parece un estudiante, sino un tío pervertido y miserable? Limo azul. ¿Cómo lo sabes? Maestra Rolly. Lo supuse, pero no esperaba que lo hicieras. Blue Slim. El tío tiene razón, pero la perversión y la obscenidad son superfluas. Chao Seville. Mucho, sólo una encomienda vale 10,000 puntos. Si obtienes una evaluación perfecta, ¿no podrías obtener 20,000 puntos a la vez? Lugo Abao. Tengo envidia. Pistola electromagnética. Tengo ganas de ir, incluso si voy remando, puedo conseguir unos cientos de puntos. El espíritu del tiempo. Vete a dormir, el anuncio de la señorita Machima esta vez es una comisión designada, excepto el señor Baichen, no podemos aceptarlo. Lolita de cabello negro. Esta debería ser la recompensa de puntos más alta jamás vista, ¿verdad? Hermano, vamos. Pistola super electromagnética. Oh. ¿Por qué? La reina que quiere enamorarse. No te dejes cegar por las recompensas, debes saber que los puntos de recompensa son directamente proporcionales a la dificultad de confiar, confiar 10,000 puntos, no necesitas pensar en ello. Butterfly Ren. ¿Cumplir el deseo de la señorita Machima y crear un mundo hermoso? ¿Son tan difíciles estos dos encargos? Railgun. ¿Puedo preguntar cuál es mi deseo? Railgun. Arroba Bad Woman. Mala mujer. Secreto. The Spirit of Time. Si se trata de privacidad personal, no puedes preguntar hasta el final, Misaka-san. Pistola electromagnética. Lo sé, la gente simplemente tiene curiosidad. Blue Slim. Aunque tengo muchas ganas de ir a ver el mundo diferente con mis propios ojos, pero ahora mi relación con Beludra está en el período de luna de miel, aunque no sea una encomienda privada, no puedo irme. 17. Mala mujer. Gracias por tu comprensión, amor.jpg. Recordatorio de grupo, privado. Su encargo ha sido recibido por el miembro del grupo Baichen. ¿Estás de acuerdo en que la otra parte irá a Shikan donde estás? Machima naturalmente estuvo de acuerdo. Recordatorio del grupo, privado. Has aceptado el encargo y estás a punto de ir al mundo de las mujeres malas de los miembros del grupo. Así, bajo el cielo despejado y el sol naciente. El joven de cabello negro apareció de repente junto a Machima como la imagen mostrada en la televisión. La brisa que soplaba desde el aire acondicionado central le acarició suavemente el cabello, revelando una hermosa cara lateral con una sonrisa agitada. Y en este momento. Incapaz de calmarse, Pava se sorprendió cuando vio que la figura aparecía repentinamente frente a él, luego dio un paso atrás de repente y abrió mucho los ojos. Ah. ¿Cuándo apareciste? Pava señaló a Baichen y gritó. El rostro bastante delicado estaba casi arrugado y gritaba como un niño asustado. Deji, que estaba comiendo bistec, levantó la cabeza y cuando vio que era un hombre, bajó la cabeza y continuó peleando con su bistec. Por otro lado, Ayakawa Kiu lo miró en estado de shock. ¿Es el amigo que mencionó la señorita Machima? ¿Cómo diablos apareció? ¿Es este el poder del demonio que hizo un contrato con él? Akira Ayakawa, cuya cabeza estaba un poco confundida, observó en silencio la figura de Baichen, pero este último solo lo miró antes de desviar la mirada. Pero fue un barrido tan ordinario, pero el poder del demonio se contrajo con Ayakawa Kiu, pareció sentir la amenaza y se volvió inquieto. Baichen estaba en la cafetería con una figura alta y recta. Miró a Machima, quien se quitó la chaqueta del traje negro y solo vestía una camisa blanca delgada frente a él, y sonrió levemente. Hola, señorita Machima. Bienvenido a Kioto, señor Baichen, debería llamarlo así, ¿verdad? La mirada de anticipación desapareció de sus pupilas, Machima rápidamente volvió a sus sentidos, con una sonrisa amistosa, extendió su mano y estrechó a Baichen un par de veces. Lo que sea está bien. Baichen sonrió levemente. Señorita Machima, ¿no me invitaría a sentarme? Se dijo que el contacto con Baichen hizo que Machima, que estaba en trance, volviera a sus sentidos. Después de invitarlo a tomar asiento, Shu Shu exhaló y preguntó en un tono inexplicable. ¿Puedo preguntar, es usted realmente el señor Baichen? Aunque puede haber personas con el mismo nombre que yo en este mundo, esas personas no deberían poder fingir ser yo, ¿verdad? Mientras hablaba, el hermoso rostro de Baichen y su sonrisa relajada se reflejaron en el cristal de la ventana a su lado. Cualquiera que lo viera pensaría que Baichen era un estudiante universitario. Pero. Estudiantes universitarios comunes, ¿cómo podrían tener un aura que la hiciera sentir orgullosa? Al oír esto, Machima se quedó en silencio. A sus ojos, el joven sonriente frente a él no era un ser humano en absoluto, era claramente un monstruo con piel humana. En el pasado, sólo veía la transmisión en vivo de Baichen en la sala de transmisión en vivo, por lo que lo conocía un poco. Pero la imagen en la pantalla y el encuentro real son completamente dos tipos de impresiones. Después de todo, cuando miras la transmisión en vivo, sólo puedes sentir el poder de Baichen a través de la pantalla. Pero ahora, cuando estaban cara a cara, Machima realmente sintió el horror de Baichen. Obviamente es sólo una figura esbelta, pero inexplicablemente muestra una presencia enorme y heterogénea. Desde los ojos de los ojos negros y dorados, parece que hay una sensación de brecha en el nivel de vida que la oprime, e incluso casi la obliga a usar el poder de dominación para controlar a los hombres cercanos para resistir. Alma enorme, gran poder, esto es lo que percibo en el momento del contacto. Al notar la expresión extraña de Machima, Baichen sonrió y agitó las manos. ¿Por qué hablas tan en serio? Aunque nuestra cooperación esta vez es sólo una transacción, incluso si es una transacción, necesita atmósfera. Si eres demasiado comedido, esta comisión puede no ser tan emocionante. ¿Cero buscando flores? Tienes razón, estoy un poco nervioso. Al escuchar estas palabras, después de deliberar en su corazón unas cuantas veces, Machima volvió a mostrar su sonrisa habitual, con las palmas entrelazadas sobre la mesa y sus piernas regordetas cruzadas debajo de la mesa. ¿Ponerse de pie? ¿Entonces, charlemos mientras comemos? ¿Querría el señor Baichen beber o comer? El té negro está bien. Después de que Machima llamó al camarero, el té negro se sirvió rápidamente. Durante este periodo, Baichen también echó un vistazo a su alrededor. Pava de Blood Demon, Akira Ayakawa y el héroe Chainsaw Demon. Pero a juzgar por la forma en que estaba cocinando, parece que Machima no lo ha engañado en mucho tiempo. Pero a juzgar por el carácter de esta mujer, quizás las semillas y la información necesaria se hayan esparcido a propósito. MMMMM. Por lo tanto, Baichen inició el tema primero. Mientras miraba por la ventana, observó la escena ocupada y ruidosa fuera de la ventana, y luego preguntó aparentemente con indiferencia. Dejando de lado tus otros deseos, pero de acuerdo con la información de encomienda que proporcionaste, crear un mundo más perfecto debería ser tu objetivo principal, así que déjame preguntarte primero, ¿cuál es la razón que te impulsó a hacerlo? La razón original no está muy clara, pero si tengo que decirlo, probablemente sea mi deseo, que es similar al sueño de un niño, pero este sueño no se puede lograr confiando en mi propia fuerza, hasta que el señor Baichen Itzolo entonces vio un rayo de luz. Machima dijo suavemente. Su voz tiene un poco de magia, lo que hace que la gente quiera creerlo. Pero Baichen no se vio afectado. Si no me equivoco, un mundo perfecto se refiere a la perfección tanto espiritual como material. La muerte, los asesinatos, el hambre y las enfermedades son basura que contamina el mundo, por lo que el mundo perfecto más básico no necesita tales cosas. Baichen continuó. Y según tu situación, si quieres borrar estas cosas conceptuales, solo necesitas borrar el demonio correspondiente. Les deseo a todos un feliz año nuevo y una familia saludable. Usted, su familia y amigos que estén leyendo libros nunca morirán. Como se esperaba del señor Baichen, ¿puede siquiera razonar sobre este tipo de cosas? No es razonar, es simplemente ver algo. Después de obtener parte de la autoridad del árbol de la vida de la Kabbalah, Baichen obtuvo el poder de la precognición. Ya no necesitas depender del razonamiento de la trama, solo piensa en lo que quieres saber en tu corazón y podrás recibir la iluminación de forma natural. Información sobre el pasado y el futuro de una pieza. Aunque los demonios nacen del infierno, aparte de su propio poder, la mayor fuente de poder es el miedo humano. Los seres humanos son animales grupales y su conciencia grupal está estrechamente relacionada con la de los demonios. Cuanto más uno teme a una determinada cosa, más fuerte será el poder demoníaco que nace de ese tipo de cosas. Y el más especial entre ellos es el demonio arraigado 033. Una de sus fuentes de poder, aunque también tienen miedo humano, pero incluso si pierden el miedo humano, su poder no se debilitará demasiado. Y el mayor enemigo que obstaculiza a Machima es el demonio raíz. Comparados con los demonios dominantes, sin duda son más poderosos. Debido a esto, Machima quiere lograr el objetivo de borrar al demonio raíz dominando al demonio de la motosierra. Entonces, el primer paso en la puesta en servicio es lidiar con esos demonios raíz, ¿verdad? Preguntó Bai Chen casualmente. Sí. Machima asintió. ¿Cuál es el demonio raíz? ¿Es fuerte? Si se les compara con este tío, ¿quién es más fuerte? En ese momento, Pava, que estaba a un lado, de repente intervino y habló. Pava, cuando la señorita Machima hable, cállate. Ayakawa Kiwi empujó la cabeza de Pava hacia atrás. ¿Qué estás haciendo? Pava dijo insatisfecha. Y no toques la cabeza de mi tío. Ayakawa Kiwi la ignoró en absoluto, pero primero se disculpó con Machima. Pero Machima solo sonrió y agitó la mano. No importa, de todos modos, tu misión está llegando a su fin. ¿Finalizar? Antes de que Ayakawa Kiwi preguntara algunas palabras más, escuchó conmoción y gritos desde afuera de la ventana. La gente aterrorizada huyó en todas direcciones y la bulliciosa multitud instantáneamente se volvió ruidosa. ¿Qué pasó? Akira Ayakawa inconscientemente miró por la ventana. Entonces, se descubrió una escena horrible. Cuando una criatura humanoide que parece una muñeca se encuentra con otra persona viva, el cuerpo de la persona viva se contrae y el cuerpo de esta última se transforma inmediatamente en algo que parece una muñeca a una velocidad visible a simple vista. Luego, uno pasa a diez, cian pasa a cien. Como si estuvieran infectados con algún tipo de virus, los gritos de pánico de la gente desaparecieron gradualmente, reemplazados por muñecos alineados, con sus brazos en forma de largos cuchillos, sus pupilas desenfocadas los miraban con ojos inorgánicos. A la cafetería. ¿Qué, qué está pasando? Una escena tan extraña hizo que las personas que notaron esta escena sintieran que se les entumecía el cuero cabelludo. Incluso Akira Ayakawa, Pava, Deji y otros exorcistas sienten un profundo escalofrío. Después de todo, la forma de convertir a una persona viva en una marioneta en unos pocos segundos con solo tocarla es realmente aterradora. Oh. Parece que los que quieren matarme no pueden esperar más. La voz de Máquima era algo impotente, como si hubiera esperado que esto sucediera. Y a través de la revelación, Baichen también aprendió rápidamente la causa y el efecto del asunto. La identidad de Máquima como demonio dominante es un hecho conocido por los gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, debido a la omnipresente influencia de la dominación y al hecho de que Máquima ha firmado un contrato con el primer ministro, aunque otros países temen el poder de Máquima, no existe una forma particularmente eficaz de acabar con él. Es más, cuando Máquima no mostró una situación particularmente amenazante, otros países no quisieron poner todos sus huevos en una sola canasta y usar su poder como su carta de triunfo contra un demonio. Sin embargo, cuando Máquima tomó la iniciativa de exponer la existencia del demonio motosierra, la naturaleza cambió. Los gobiernos temen que Máquima domine al demonio de la motosierra y obtenga su poder. Por lo tanto, se decidió enviar un asesino para matar a Máquima y enviarlo de regreso al infierno antes de que Máquima tuviera éxito. Esta es la causa y el efecto que Baichen obtuvo a través de la revelación. Para decirlo sin rodeos, es un juego entre países. Es solo que Máquima consiguió el demonio motosierra que puede cambiar el patrón mundial en el futuro, cero. Para evitar que una familia fuera dominante, surgió el plan asesino. La preparación que mencionaste antes, ¿no debería significar tomar la iniciativa para provocar problemas? Baichen miró a Máquima. Máquima no respondió, solo sonrió levemente. Kioto. Las calles originalmente bulliciosas del área urbana ahora solo quedan desesperación, Yuan Yuan y Luto. Baichen y Máquima no eran los únicos en el café. Varios turistas que salieron de la cafetería pensaron que se trataba de un evento especial organizado por la ciudad al ver las filas de muñecos afuera y tomaron fotografías con sus cámaras. Pero en el segundo siguiente, los títeres les abrieron la cabeza y el estómago y la sangre tinó la puerta de rojo. Algunos ciudadanos comunes gritaron horrorizados al ver la extraña situación afuera. Cafetería tranquila y apacible, Díaz. ¡Oh Dios, qué diablos pasó! La gente no se atreve a aceptar los sangrientos hechos que tienen ante sí. Pero incluso si no lo cree, los hechos siguen siendo los hechos. Después, como si les hubieran ordenado, los títeres empezaron a correr salvajemente, rompiendo el cristal, destrozando la puerta y corriendo hacia ellos como sardinas. Señorita Máquima, por favor evacue al segundo piso. Akira Ayakawa también estaba un poco nervioso, pero aún así mantuvo la compostura a la fuerza, sacó su espada por detrás y esperó el 3-3. Es realmente confiable, Ayakawa-kun. Pero Mazima se quedó allí impasible. Luego, la chica que se reía señaló ligeramente a los títeres de afuera. En el segundo siguiente, los cuerpos de esos muñecos parecían estar equipados con explosivos sincronizados, sus extremidades explotaron en un instante y sus cabezas y extremidades quedaron esparcidas por el suelo. Como demonio dominante, la fuerza de Mazima, naturalmente, no es débil, ella es sólo una marioneta transformada por el poder del demonio, por lo que puede resolverlo fácilmente. Al ver esta escena, Ayakawa Kiwi Dianzi detrás de él, Pava quedó atónita. Señorita Machima, ¿es ella tan fuerte? El chico rubio murmuró para sí mismo. Sal, santa, sé que estás aquí. Machima dijo hacia el exterior. La voz bajó y pasó una ráfaga de viento. Entre las muñecas esparcidas, una mujer de pelo largo y cabello negro parecía más un ama de casa que un exorcista. Sus pupilas verde esmeralda y su rostro suave son tan gentiles como los de la hermana mayor de al lado, y hay tres lunares de colores claros en su mejilla derecha. La parte superior del cuerpo lleva una prenda de punto beige y la parte inferior del cuerpo es una falda hasta los tobillos. Cuando la vio aparecer, Machima sonrió y preguntó. ¿Tu objetivo no es de Hikun, sino yo? Parece ser muy consciente de ti misma, Machima. La mujer conocida como Santa Claus le acarició la mejilla y dijo. ¿Por qué matarme? Solo estoy trabajando por un mundo mejor. Mirando los cadáveres de muñecos esparcidos junto a Santa Claus y comenzando a construir de nuevo, Machima mostró una expresión de impotencia. Este mundo está lleno de guerras, hambrunas, plagas y muerte. Es por eso que el mundo es tan imperfecto. Lo que quiero hacer es eliminar esas imperfecciones. En un mundo así, no importa si es un demonio o un ser humano, será tan imperfecto. Debemos poder vivir en armonía. Bueno, en términos de desvergüenza, nadie puede ganarte, Machima, acepta la muerte honestamente. Mirando a Machima, Santa sonrió. Es solo que esta expresión sonriente solo hace que la gente sienta adormecimiento del cuero cabelludo. Mis muñecas están por todo el mundo. Ya me he ocupado de todos los guardias que organizaste cerca. Si no quieres sufrir más, entrega el corazón del demonio de la motosierra y suicídate. ¿Qué estás diciendo? Machima inclinó la cabeza. Eso es todo, entonces no hay manera. Sacudiendo la cabeza como si estuviera aburrido, dijo Santa Claus. Un anciano calvo y de pelo gris salió tambaleándose de la muñeca. Comparado con otros títeres que son claramente diferentes, la apariencia del anciano es generalmente la misma que la de los humanos. Al ver esta escena, Machima no pudo evitar entrecerrar los ojos, sentiendo un mal presentimiento en su corazón. Este anciano es un cazador de demonios de Europa y debería ser un asesino que se suicida como Santa Claus. ¿Pero por qué obedeces las órdenes de Santa? Po. El brazo del anciano se convirtió en un cuchillo largo y le atravesó el pecho, e inmediatamente brotó sangre roja brillante de sus rasgos faciales. Sin embargo, no había rastro de dolor en su rostro, como un títere, con la boca abierta ensangrentada. Da mi corazón, y mis amados hijos a cambio, oh demonio del infierno, por favor llama al infierno a todas las vidas en estos grandes almacenes. Interrogación de cierre. El mal presentimiento poco a poco se hizo realidad y, tras escuchar ese nombre, Machima se dio cuenta del propósito de Santa. Con la fuerza actual del asesino, naturalmente no es suficiente derrotarla. Sin embargo, hay muchos demonios cuya fuerza es superior a la suya, especialmente en el infierno. Prestatario. Siguiente segundo. El cielo despejado estaba cubierto de nupes oscuras y sólo una mano humana seca sobresalía del techo de los grandes almacenes. Con cinco dedos extendidos, apunta al imponente edificio y presiona hacia abajo directamente. Los supervivientes cerca del centro comercial abrieron mucho los ojos al ver una escena tan extraña, pensando de dónde venía este brazo no humano. Pero por mucho que lo pienses, ya no importa. La atmósfera turbulenta provocó huracanes y se produjeron violentas turbulencias en el espacio. Y en medio de este sonido extraño, todas las vidas en los grandes almacenes sintieron una sensación como una montaña rusa en un instante. El campo de visión se volvió completamente negro en un instante, como si los ojos estuvieran ciegos. Pero un cambio tan extraño sólo desapareció en un instante. Cuando Máquima y otros pudieron verlo, de repente descubrieron que el entorno en el que se encontraban antes había sufrido cambios trascendentales. La decoración de la cafetería llena de atmósfera humanista desapareció, sustituida por una llanura sin fin a la vista. La tierra a lo lejos se encuentra con el cielo, formando una línea blanca. En el mundo brillante, en el suelo crecen hierba verde y flores brillantes, que son coloridas y se extienden hasta el fin del mundo. ¿Dónde está este lugar? Un poco de sudor frío brotó de la frente de Akira Ayakawa, y cuando sintió que su corazón palpitaba por un momento, el entorno que lo rodeaba cambió drásticamente. Señorita Marchma, ¿sabe dónde está esto? Tan pronto como las palabras cayeron, antes de que Ayakawa Kiu recibiera una respuesta, escuchó un grito estridente a su lado. Al darme la vuelta rápidamente, vi que Pava, que normalmente estaba inquieta, estaba arrodillada en el suelo en ese momento, sudando fríamente de arriba a abajo como si estuviera exhausto, con gotas de sudor del tamaño de un frijol fluyendo desde su barbilla hasta la hierba de tiempo al tiempo. La boca se abría y cerraba, como si despertara de una pesadilla, jadeando pesadamente. Los tiempos eléctricos en el costado, acompañados por el rugido del motor, la cabeza rápidamente tomó la forma de una motosierra, y las hojas de la motosierra en los brazos y la cabeza hicieron el sonido de la pista girando. ¿Qué está pasando exactamente? Akira Ayakawa miró el estado normal de los dos compañeros y luego a Machima, esperando obtener una respuesta. ¿Estás tratando de matarme a esta manera? Machima estaba de pie sobre la hierba, mirando al cielo sobre su cabeza. El cielo extraño no es un cielo azul y nupes blancas, sino innumerables 130 puertas de varios colores y estilos. El largo cabello rosa anaranjado se balanceaba suavemente con la brisa, como si lo estuviera mirando una serpiente o un escorpión. Aquí está el infierno. Y en el infierno, así como viven los seres humanos en el mundo, aquí viven muchos demonios. Machima cerró los ojos, sintiendo innumerables miradas maliciosas, luego abrió los ojos y preguntó. Ayakawa, ¿has visto dónde está el señor Baichen? Es esa la señorita Machima tu amiga. Al escuchar esto, Ayakawa Kiu miró atentamente a su alrededor. La llanura sin fin, si se trata de un ser humano, se puede encontrar fácilmente, pero no hay gente por todas partes. No, señorita mamá. Al escuchar esto, Machima chasqueó ligeramente la lengua. Roto. El plan original era que con Baichen cerca, pudiera sentarme y relajarme. Sin embargo, lo que nunca esperó fue que Santa Claus le tendiera una trampa y se exiliara directamente al infierno, y dejara que esos enemigos en el infierno se ocuparan de ella. Lo que es peor, Baichen Yin todavía no lo ha seguido. ¿Cuál es la razón? En el segundo siguiente, la sensación de crisis de ser el objetivo de una serpiente venenosa se intensificó. Solo se escuchó un clic y una puerta que colgaba boca abajo en el cielo se abrió silenciosamente. Luego, de la sombra negra y pegajosa, descendió lentamente una figura cuyo cuerpo entero estaba envuelto en oscuridad. Próximo. Machima murmuró. Tan pronto como las palabras cayeron, la sombra negra que estaba a más de decenas de metros de distancia apareció frente al grupo de Machima en un instante. Y en el momento en que la conciencia no había reaccionado, los seis brazos desgarrados volaron por los aires. Se rompió sin motivo alguno y la sangre inmediatamente manchó el traje blanco y el suelo bajo sus pies. Los pétalos brillantes están teñidos de rojo intenso para una apariencia más vistosa. Hubo un suave chasquido. La espada en la mano de Ayakawa Akira estaba clavada boca abajo en el suelo y las esposas de Jinx y quedaron vacías después de perder sus brazos. ¿Qué, qué está pasando? La irrazonable situación hizo que este experimentado cazador de demonios sintiera gradualmente la emoción llamada miedo. Luego, cuando el dolor provino de la herida desgarrada, la emoción aumentó aún más. Ah, manos, brazos. Pau a un lado finalmente levantó la cabeza cuando sintió el dolor. Pero este levantamiento le hizo ver una escena que nunca olvidará en su vida. El negro es como un líquido que infecta el espacio y el suelo bajo los pies. Y todo esto es provocado por la forma alienígena que llama la atención. La parte inferior del cuerpo está formada por dos figuras humanas flacas que levantan los brazos en alto, formando una estructura similar a piernas y pies humanos, sin órganos reproductivos, y cuando las figuras humanas que forman piernas y pies llegan al cuello, se fusionan con una cabeza. En la parte superior de la cabeza hay cuatro cabezas una al lado de la otra, con diferentes expresiones en sus rostros, pero Máquima sabe que representan alegría, ira, tristeza y alegría respectivamente, y encima hay una cabeza de forma extraña con dos cuernos, el torso. Formado el esqueleto del ala se dobla y se extiende, pero lo que crece en él no son plumas ni alas de carne, sino un espacio negro que puede absorber incluso la luz. Una apariencia absolutamente extraña, con solo mirarla, puede hacer que las personas sientan miedo involuntariamente. Dark Gremon, mucho tiempo sin verte. Máquima levantó la vista, pero su tono era relajado y libre, como si estuviera viendo a un viejo amigo. Sin embargo, el demonio oscuro no pareció prestar atención a sus intenciones, y el brazo conectado a una de las cabezas fue extendido, apuntando a Máquima. Pero Machima estaba un paso por delante. Se lanza el poder que domina al demonio y la fuerza invisible sacude la atmósfera. Primero aparecen grietas en la superficie del cuerpo del demonio oscuro, y luego se retuerce y se rompe. La sangre brota de los ojos, oídos, boca y nariz de las cuatro cabezas como si no quisieran dinero. Este golpe parecía haberle asestado un duro golpe al demonio oscuro. El demonio oscuro inclinó su cuerpo y se arrodilló en el suelo, incluso la cabeza del extraterrestre colgaba ligeramente. Por otro lado, el cuerpo de Máquima se estaba recuperando rápidamente, incluido incluso el brazo desgarrado, como si lo estuvieran reparando con agujas e hilos, rápidamente se fusionó con la herida y volvió a su estado original. Al ver esta escena, Ayakkabaki encendió la esperanza. Señorita March Magrados. Pero Máquima no le hizo caso. Solo ella sabe que su fuerza actual simplemente no es rival para el demonio de la oscuridad. El golpe de ahora solo pareció causar heridas graves, pero de hecho, solo lastimó un poco el pelaje del demonio oscuro. El demonio raíz es el trascendente por encima de todos los demonios, y la brecha con ella no es ni un poquito. La razón por la que Máquima pudo tener éxito fue solo porque tomó la iniciativa y porque el demonio de la oscuridad lo subestimó. Ahora no puede lidiar con el demonio oscuro pase lo que pase. Lo que pensó en su corazón fue retrasar el tiempo, encontrar un camino de regreso o una manera de hacer que llegara Baichen. Como está en el infierno, el contrato entre ella y el primer ministro se ha debilitado a la mitad. Se necesitó mucha energía para restaurar ambos brazos. Si el demonio oscuro la mataba en el infierno, realmente moriría si no reemplazaba al fantasma muerto. Entonces, el demonio dominante con la personalidad de Máquima morirá y un nuevo demonio dominante nacerá del infierno. Después de ser asesinado nuevamente, resucitó del mundo. Y el demonio dominante en ese momento ya no era Madge. Máquima caminó al lado de Denji y lo miró con cariño, como si estuviera mirando a una mascota. Denji-kun, ¿puedes ayudarme a bloquear al demonio de la oscuridad? Al escuchar estas palabras, el demonio motosierra que ya se había transformado instantáneamente saltó de los ojos de Máquima. En medio del ruidoso sonido de la motosierra, los brazos que también se habían convertido en motosierra se cruzaron en diagonal, descendiendo del cielo y cortando. Corta la cabeza alienígena del demonio oscuro. El rugido de la motosierra es el rugido del demonio de la motosierra. Cortando de arriba a abajo, incluso el demonio más fuerte Jin fue cortado en dos. La hoja de sierra que giraba rápidamente golpeó la frente del demonio oscuro. En la imaginación de la gente normal, debería haber sido una escena sangrienta en la que se abre la cabeza. Sin embargo, incluso la motosierra que giraba locamente no pudo sacudir el cuerpo del demonio oscuro, ni siquiera un pequeño fragmento de hueso salió disparado. La sangre que fluyó antes rápidamente volvió al cuerpo del demonio oscuro como si retrocediera el tiempo. Las cuatro cabezas reaparecieron con una luz negra como boca del lobo, y el demonio oscuro que estaba arrodillado en el suelo se levantó lentamente, con un aura aún más aterradora que cuando apareció por primera vez en el escenario. Ah, un extraño susurro salió de la boca del demonio oscuro. El demonio de la motosierra lanzó valientemente un segundo ataque, pero justo cuando saltó en el aire, su cuerpo quedó aprisionado en su lugar como si hubiera presionado el botón de pausa. Luego, el demonio oscuro estiró sus dedos y el cuerpo del demonio de la motosierra se giró en sentido antihorario como un giro. Cuando los huesos se rompieron, la carne y los tendones se desgarraron, hubo un efecto de sonido horrible, como un sonido mágico que llenó los oídos, haciendo que Ayakawa Kiryu y Pava sintieran un sudor frío corriendo por sus espaldas. Dianzi, gravemente herido, rápidamente volvió a su forma original, cayó al suelo y dejó escapar un aullido de dolor. Al ver esto, Máquima suspiró levemente y movilizó sus últimas fuerzas para competir con el demonio oscuro, del buen Zao. Pero incluso si hacen todo lo posible, no pueden resistir el poder del demonio raíz. El brazo de Máquima estaba hinchado y torcido de una manera extraña. Aunque estaba acostumbrada al dolor de ser herida, la expresión de su rostro todavía era algo melancólica en ese momento. Su vitalidad se está consumiendo rápidamente. Cuando se acaba, es el momento de su propia muerte. Al ver que Máquima también fue reprimida, la sombra de la desesperación descendió sobre los corazones de todos. Pero había una sonrisa en la comisura de la boca de Mazima. En este momento, en el grupo de chat. Máquima hizo clic en el chat privado de alguien. Mala mujer. Arroba Baichen, Weizaima. Mujer mala. Conocí al demonio raíz, el demonio oscuro, el oponente es muy fuerte, la pequeña mascota que traje no puede vencerlo y mi fuerza está completamente suprimida. Puedo preguntarle, señor Baichen, ¿puede apresurarse? ¿Terminado ahora? Baichen. ¿Qué pasa si tengo que esperar un poco más? Baichen bromeó deliberadamente, queriendo ver cómo reaccionaba. Mala mujer. Al ver esta frase, vi que la expresión del rostro de Máquima cambió ligeramente, mostrando un estado de fatiga cada vez más exhausto. Mala mujer. Está bien por un tiempo, pero luego no volveré a ver al señor Baichen. No importa si esperas un poco más, lo peor es que el cuerpo estará frío. No, tal vez no queden cadáveres. Baichen. Ja ja ja, no estoy bromeando, estaré allí. Mundo. La razón por la que Baichen no fue arrastrado al infierno por el demonio del infierno fue porque su físico era demasiado especial. En el conocimiento de los demonios, además de las criaturas naturales que existen en la tierra, también se incluyen en el conocimiento los demonios y los demonios. Pero Baichen es un viajero extranjero, no incluido en el alcance del contrato, por lo que, naturalmente, no puede ser arrastrado al infierno. Sin embargo, incluso si se incluye, el poder del demonio del infierno por sí solo no es suficiente para afectar a Baichen hoy. Y 250 años después de que Máquima desapareciera de la vista, Baichen buscaba la entrada al infierno. Después de matar a Santa Claus, dominarla y leer su conciencia, Baichen supo aún más la existencia del infierno. Y es mucho más fácil entender el infierno de este mundo. Un resplandor sagrado se desbordó de la palma de Baichen, y después de sostenerlo en el vacío, una espada larga roja en forma de cruz apareció en su palma. Luego giró hacia el espacio frente a él. En un instante, se abrió una brecha en el espacio vacío y el aliento maligno fluyó a lo largo de la brecha en el mundo. No se equivoquen, eso fue el infierno. Sin pensar demasiado, Baichen levantó los pies y entró. El otro lado. El otro brazo de Máquima ya estaba torcido por la mitad. Y el grado de distorsión sigue aumentando. Si todo se rompe, lo que le espera a Máquima es la muerte a ta personalidad. Quizás fue para acelerar su paso hacia el fin de la muerte, el mundo brillante de repente se volvió extremadamente oscuro y no podía ver sus dedos. Máquima notó el fortalecimiento del poder de torcer su propio brazo, Kaba, y al mismo tiempo vio al demonio oscuro no muy lejos del frente, un guantelete con empuñadura de espada que se formó rápidamente en la parte superior de la cabeza del oponente, con una forma similar. Hay un taidao en forma de Gouyu, cuatro Gouyu y cuatro campanas colgando de cada uno de ellos. También vio que el otro brazo del demonio oscuro se levantaba lentamente, y con el movimiento de su brazo, la espada oscura también ajustó su dirección, apuntando a su cabeza. Y. El demonio oscuro gemía intermitentemente, como si se riera de la estupidez de Mazina. ¿Cómo se puede comparar al mero demonio dominante con el demonio raíz que es el trascendente? Pero cuando la sombra de la muerte ya flotaba sobre su cabeza, Máquima mostró una sonrisa orgullosa. Miró al demonio oscuro que la miraba desde lo alto y declaró con una voz que se podía escuchar en todo el infierno. Dark Demon, estás muerto, mi amigo lo dijo. La espada mágica que colgaba sobre la cabeza del demonio oscuro se congeló por un momento, y el misterioso susurro sonó nuevamente desde la cabeza del extraterrestre. Entonces, la espada mágica que permanecía en un halo oscuro apuñaló directamente a la mujer frente a él. Justo en este momento crítico. El espacio está roto. Una serie de grietas doradas treparon rápidamente por el espacio oscuro entre el demonio oscuro y magma. Entonces, el reino oscuro convocado por el demonio colapsó, y la luz y la oscuridad colapsaron en la cueva, revelando un hueco que irradiaba luz dorada. Luego de este agujero, se estiró un brazo. Con un aspecto rubio, frágil y esbelto, sin ningún rastro de ejercicio, la mano derecha es tan común como la de la gente común. Pero ante la aparición del demonio de la oscuridad, persistiendo en la oscuridad pura y perforando la espada demoníaca de Mazima como un meteoro negro, la mano derecha sólo estiró el dedo índice y el dedo medio, y lo colocó entre los dedos. En el camino de la espada demoníaca. En un parpadeo. El extraño y desesperado cuerpo alienígena del demonio oscuro se congeló en su lugar como si hubiera visto algo increíble. Los ojos de las cuatro cabezas del cuerpo se congelaron. También se iluminó un halo tenue. Porque, la espada mágica de la oscuridad, que es suficiente para acabar con toda la vida, quedó atrapada entre los dedos de dos simples dedos humanos. Posteriormente se produjeron cambios repentinos. Bajo la atenta mirada del demonio de la oscuridad, Machima, Akira Ayakawa y otros demonios y personas, ya fuera una revelación, un llamado, una alabanza o una celebración de la llegada de cierta gran existencia, todo el infierno vibró en un instante. Rayos de luz brillantes y sagrados se dispararon desde la superficie de la tierra, y las innumerables puertas que cubrían el cielo del infierno también fueron atravesadas por los rayos de luz en un instante. Los escombros cayeron, revelando el cielo oscuro del infierno. Esos rayos de luz continuaron penetrando el cielo del infierno sin cesar, hasta que conectaron el cielo y la tierra, y la forma de la luz cambió. El brillante rayo de luz evolucionó gradualmente hasta tomar la forma de una cruz, atravesando la tierra y el cielo del infierno e infectando al mundo entero con un color dorado brillante puro y supremo. Al igual que los pilares que sostienen el cielo descritos en el Shana y Jin, exudan luz pura, como si mostraran la gloria de Dios. Y tal cambio ha afectado directamente a todo el infierno. Inumerables demonios miraron hacia el cielo que cambiaba repentinamente. Aunque no está claro qué pasó, hay una advertencia en mi corazón que es suficiente para hacer que cualquier demonio se sienta desesperado. Esa es la supresión absoluta de los seres superiores. Así como el agua restringe naturalmente el fuego, los demonios también dan origen a la emoción llamada miedo. Cuando Ayakawa Kiu, que había perdido los brazos, miró los rayos de luz que se elevaban hacia el cielo y el cielo teñido de dorado, abrió la boca y le resultó difícil cerrar la mandíbula debido al shock excesivo. A pesar de que era un cazador de demonios experimentado, lo que sucedió frente a él todavía estimuló sus nervios. Aunque es un adulto con tres puntos de vista, lo que sucedió frente a él todavía lo hizo dudar de su vida durante 20 años. En este mundo, ¿existe realmente el cielo? Sin embargo, desde la aparición del diablo en el mundo, no ha habido informes reales del cielo. Incluso si se convirtiera en un cazador de demonios al servicio del país, en la información confidencial con la que entró en contacto, no había absolutamente ninguna mención de nada relacionado con el cielo o los dioses. Debido a esto, lo que sucedió frente a él hizo que Akira Ayakawa comenzara de dudar de su propia vida. Infierno. El demonio oscuro miró a Máquima, quien abrió los brazos, sonrió y dijo tonterías. Las expresiones de las cuatro cabezas son cada vez más aterradoras. Sin embargo, la palma que sobresalía de otro mundo en este momento de hecho mostró el poder sobre los demonios, y solo fue un descenso incompleto, que llenó el territorio del infierno con rayos de luz en forma de cruz, y esos rayos de luz, en este momento, está destruyendo sin escrúpulos el encanto del infierno. Y no es imposible que el demonio oscuro extienda su dominio por todo el infierno. Pero su poder no se puede abrir por mucho tiempo y, además de él, hay otros demonios raíz viviendo en el infierno. La catarsis voluntaria del poder en el infierno puede fácilmente aprovecharse de otros demonios. Después de todo, no existe honestidad entre demonios. Sin embargo, debido a esto, el demonio oscuro no soltará a la mujer frente a él. La oscuridad completamente negra se extendió desde las alas abiertas del demonio oscuro, y en el espeso espacio negro como la tinta, innumerables muertos vivientes ahudaron aterradoramente. Pero antes de que el dominio se desarrollara por completo, el cuerpo del demonio oscuro se vio obligado a arrodillarse bajo la repentina y fuerte presión, y el torso humanoide que formaba las piernas también fue aplastado sin piedad contra el suelo. Con un plop, el suelo del infierno se cubre con grietas en forma de telaraña, y toda la tierra tiembla debido al avance del demonio oscuro. El cielo dorado tembló y se balanceó como el sol. Y la fuente de todo esto es otra mano que sobresale de la grieta espacial. Esta mano izquierda descansa en el borde de la brecha y, con la acción de cavar un hoyo, rasga a la estrecha brecha original a un tamaño lo suficientemente grande como para que una persona entre y salga. Los desbordantes rayos de luz se extendieron, haciendo que los corazones de las personas latieran salvajemente y la coerción del trance surgió como un tsunami. Luego, bajo la atenta mirada de todos y de los demonios del infierno, un joven de cabello negro con un traje informal, que parecía normal a sus ojos, pisó los escalones formados por la luz y lentamente salió de allí. Luego, la figura brillante miró a su alrededor y finalmente se posó en el brazo torcido de Mazina. Lo siento, llegó un poco tarde, no esperaba que el infierno estuviera tan lejos del mundo. Al ver a Baichen, Máquima finalmente mostró una sonrisa relajada. ¿No pasaste el contrato antes de poder cruzar al infierno? Se trata simplemente de construir un puente entre dos mundos adyacentes. Baichen se rió entre dientes. Luego, miró al extraterrestre que parecía estar formado por varios cadáveres y frunció levemente el ceño. Las cosas pequeñas parecen realmente elegantes. Es el demonio de las tinieblas, nacido de las tinieblas, el demonio raíz que nunca ha experimentado la muerte. Añadió Máquima. Todos los demonios que aparecen en el mundo humano se reencarnan en el mundo humano después de morir en el infierno. Entonces, si quieres saber si los demonios son fuertes o no, basta con saber si han estado en el mundo humano. El demonio más fuerte, como no se le puede matar, no vendrá fácilmente al mundo. Incluso el demonio armado que ha cobrado millones de vidas hasta ahora puede aparecer en el mundo humano para causar daño solo después de morir en el infierno. Sabía. Él la sintió y luego preguntó con una sonrisa. Un demonio de las tinieblas, ¿verdad? ¿Estás interesado en aceptar la gloria del señor? Ah. Al escuchar esto, las cuatro cabezas del demonio oscuro dejaron escapar aullidos aterradores juntos, y su cuerpo brotó locamente de la oscuridad, infectando la realidad de la luz, luego luchó y lentamente se levantó del charco de sangre. Después de un tiempo, casi todo el mundo se hundió en el espacio oscuro, de modo que los rayos de luz en forma de cruz fueron absorbidos por la luz. Es una pena. Al ver la reacción del demonio oscuro, Baichen supo que las negociaciones habían fracasado. Sin embargo, no había ningún arrepentimiento en el rostro del joven. Y el demonio oscuro, que había pasado de estar acostado boca abajo a medio arrodillado en el suelo, estaba levantando su cabeza de forma extraña en este momento y gimiendo misteriosa e indistintamente hacia Baichen. Con las palmas juntas sobre el delgado torso, el reino oscuro que infecta el infierno se extiende más rápido. Baichen leyó el idioma hablado por el demonio oscuro a través del conocimiento que entendía. ¿Crees que puedes matarme, el demonio oscuro más fuerte? Sin embargo, ante el hecho de que cientos de vidas podrían eliminarse fácilmente, Yuchen se limitó a sonreír levemente. Yo digo, que se haga a la luz. Siguiente segundo. La expansión de la oscuridad llegó a un final abrupto, como encender una luz brillante en una habitación oscura, la visión recuperó la luz y el mundo infernal sostenido por el haz transversal de luz se volvió a ver claramente. Pide flores, vi que el demonio oscuro acababa de enderezarse y no había hecho ningún otro movimiento agresivo. Todo su cuerpo parecía haber perdido sus huesos y cayó sin fuerzas. Su espantosa cabeza perdió las pupilas y su cuerpo era como un pescado seco. La piel expuesta se agarieta rápidamente. El demonio oscuro está muerto. Solo después de que Baichen terminó de hablar, murió en silencio. Sin visiones, ni habilidades sofisticadas ni escenas destructivas, el demonio oscuro perdió la vida directamente. Machima estaba extremadamente desconcertada. Y en este momento, Baichen notó su confusión, sonrió y explicó. El demonio raíz es un demonio nacido de las reglas, así que usé la misma palabra espíritu basada en reglas para borrar sus reglas. Es un asunto muy simple. Eso es todo, al escuchar esta frase, incluso Machima no pudo evitar quejarse en su corazón. Casi toda la vida nace para temer a la oscuridad, por lo que el demonio oscuro es casi el demonio raíz más fuerte del infierno. Si puede matarlo tan fácilmente, ¿por qué pediría ayuda? ¿No se acabaría dominar directamente el mundo? Mientras calumniaba en su corazón, Machima preguntó con calma. Entonces, ¿cómo planea el señor Baichen cumplir mi deseo? Tu deseo, tengo dos pensamientos. Baichen retiró la mirada y ni siquiera miró a Ayakaba Kiu y Paba, quienes ya estaban conmocionados sin medida. Dijiste que quieres crear un mundo perfecto, pero en mi opinión, los seres humanos están tratando de buscar la perfección debido a que están incompletos. ¿No es este proceso de luchar por la perfección un tipo de perfección? La Biblia Antiguo Testamento dijo una vez. La perfección es más alta que los cielos, ya que los seres humanos divididos no son perfectos, entonces es bueno revertir el árbol de la vida y regresar al origen de su nacimiento, como este. La voz simplemente bajó. Mundo. Un rayo de luz partió de la capital como un punto y se extendió rápidamente, como ondas en un lago. Desde Kioto hasta los países insulares, pasando por toda Asia e incluso el mundo entero. Bajo la mirada de innumerables seres humanos aterrorizados o fanáticos, hay innumerables rayos de luz de cruces santas que florecen en el cielo, atraviesan las nupes y tocan el cuchillo del cielo. Dios dijo una vez. Yo vine al mundo como una luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. El rayo de luz en forma de cruz tiñó de dorado el cielo del mundo entero. Durante un tiempo, la gente, independientemente de si creían en Dios o no, se arrodillaban bajo el cielo que simbolizaba la gloria de los dioses, susurrando palabras en sus bocas. En este mundo, el poder de la iglesia no es débil. Debido a la aparición de demonios, la gente se vuelve cada vez más dependiente de la religión. Incluso se dice que esos cazadores de demonios son los medios dados por los dioses a los humanos para luchar contra los demonios. Independientemente de si los demás lo creen o no, las personas que se enseñan a sí mismos lo creen de todos modos. Sin embargo, en este momento, estos rayos de luz cruzada que los seres humanos adoran locamente no son bendiciones de los dioses, sino la espada de Damocles que cuelga sobre las cabezas de cada vida. Mientras Bai-323 lo piense por la mañana, puede convertir esos rayos de luz temporalmente inofensivos en juicios contra los seres humanos de todo el mundo en cualquier momento. Porque en la historia bíblica, los dioses una vez enviaron desastres para castigar a los seres humanos. En este mundo sin otros dioses, el poder de Bai-Chen es más conveniente. Aunque todavía está a un paso de la efusión de la divinidad, aún así, ya ha ascendido al mundo de la creación divina descrito en el sistema de la Kabbalah. Tanto para los mortales como para los demonios, es un dios. Aunque no existe ninguna creencia, los dioses son dioses e incluso sin creer, pueden hacer cosas que la gente común no puede hacer. ¿Cómo quieres hacerlo? Machima preguntó con sorpresa y curiosidad. Es muy sencillo. Bai-Chen abrió la boca y dijo. Sobre el origen del diablo, aunque no se puede rastrear hasta el final, según el conocimiento que he obtenido, ya sean seres humanos o demonios, existe un origen de vida llamado Adán, pero por comer diferentes frutos en el jardín del Erén, y así diferenciarse en dos razas diferentes, pero aún así, el llamado contrato todavía puede firmarse entre humanos y demonios. El contrato entre humanos y demonios es la conexión y vínculo entre razas, por lo que si quieres crear un mundo perfecto, debes derribar las barreras entre humanos y demonios y dejar que las ideas se mezclen entre sí. Pensamiento unido, entonces el sufrimiento, el hambre, la enfermedad, la muerte, etc., desaparecerán. Es como un bebé todavía en el líquido amniótico. Aunque no lo sé, la vida anidada en el útero de la madre es en verdad la experiencia más perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir el señor Bai-Chen? La forma básica de vida es el agua. Después de que caiga mi espada del juicio, toda la vida, incluidos los demonios, se transformará en la fuente de vida. El cuerpo se borra, pero el alma se mezcla con el líquido amniótico. Este es el mundo ideal. Dado que los humanos y los demonios son individuos diferenciados, si estos individuos diferenciados se reúnen para formar un todo nuevamente, lo incompleto original también se volverá perfecto. Ese tipo de mundo, Machima se quedó en silencio. Si escuchara esto de la gente común, solo lo consideraría Langyang Fenggyu. Pero Bai-Chen era a la vez un asesino de dioses y el único dios del grupo, por lo que tenía que pensar en la viabilidad de este enfoque. La elección es tuya. Después de todo, solo soy un transeúnte. De hecho, en circunstancias normales, Bai-Chen no tiene pensamientos tan extremos. Sin embargo, este tipo de mundo tiene poco valor para una comprensión profunda. Para los humanos y los demonios, no es más que la diferencia entre la vida y la muerte. O vivo, eso está muerto. En comparación con los demonios que viven en el infierno, los humanos no tienen poder para enfrentarse a ellos y no son más que corderos para ser sacrificados. Por eso, en lugar de vivir en este mundo sin esperanza, es mejor derribarlo todo y empezar de nuevo. En cuanto a las palabras de Bai-Chen, incluso Machima no esperaba que le entregaran el derecho a elegir el mundo. Con toda justicia. ¿Realmente quiere ese mundo perfecto? La conciencia individual se reúne como una conciencia total, independientemente del dolor y la muerte, no hay necesidad de considerarlo, porque ese ya es otro nivel de vida eterna. ¿Qué pasa con las dudas? Machima preguntó tentativamente. De repente descubrió que el hombre frente a ella estaba incluso más loco que ella. Igualmente simple. Bai-Chen sonrió. Luego, extendió su dedo y señaló el cuerpo del demonio oscuro que había perdido su vitalidad, entonces, se produjeron cambios repentinos. Llamas rojas surgieron del cuerpo flaco y pálido, la piel que originalmente estaba agrietada debido a la sequedad se agrietó como leña quemada, y varias partes del cuerpo se expandieron y deformaron rápidamente. Otra semilla se hace cada vez más grande, como si algo estuviera a punto de salir de su cáscara. La espalda también seguía agultada y finalmente mostró una forma que se asemejaba a alas y cola. El cuerpo del demonio oscuro se retuerce y renace constantemente, y el cuerpo que originalmente tenía la forma de un humano se distorsiona rápidamente. Bai-Chen está remodelando el cuerpo del demonio oscuro de acuerdo con la forma en su memoria. A su lado, Machima miró al deformado demonio de la oscuridad, sus delicadas mejillas mostraban dudas. Señor Bai-Chen, ¿qué es esto? Como puedes ver, ahora estoy creando el terminador del mundo, el destructor del infierno, el devorador de demonios y miedo, y el dragón rojo que la mayoría de los humanos conocen. Cuando se trata de la tierra como la encarnación del mal, esos demonios y humanos se sorprenderán mucho. Apareció una visión en el cielo, y había un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y siete coronas en sus siete cabezas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y cayó al suelo, 17. Al mirar el dragón que constantemente toma forma frente a él, Mach 3, 4. Kima no pudo evitar recitar las frases de la Biblia. Luego, inconscientemente miró a Bai-Chen. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Bai-Chen parecía haber visto los pensamientos de Machima y dijo con una sonrisa. Dios creó todas las cosas y los demonios están entre ellas. Si te subes a la cima del dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos y destruyes a los demonios en el suelo, no importa quién seas, te convertirás en el gobernante más singular del mundo. El dominador, así es. Al escuchar esto, las pupilas de Machima tuvieron un brillo extraño que se desvaneció. Porque conoce el propósito de Bai-Chen al hacerlo y el impacto en el mundo después del éxito. Luego, antes de que volviera a preguntar, Bai-Chen hizo un nuevo movimiento. Abre las puertas del infierno al mundo. Que esos demonios sean los últimos actores antes de que termine el telón. Kioto. Solía ser una ciudad bastante pacífica. Pero cuando las puertas del infierno se abrieron desde el cielo, sólo quedaron la desesperación y el duelo. Inumerables demonios con formas extrañas corren desenfrenados por las calles de la ciudad. Puede que estés un poco confundido al principio, pero después de ver a esos humanos que están más confundidos que los demonios, toda la ciudad de repente se convierte en un desastre. Para el diablo, los seres humanos son corderos esperando ser sacrificados. Además, cuando probaron el miedo de los seres humanos y lo utilizaron para volverse más fuertes, se enamoraron de este sentimiento de fortalecimiento continuo. Demonios con cualidades físicas muy superiores a los seres humanos convirtieron la mitad de la ciudad en un purgatorio en un abrir y cerrar de ojos. El cambio repentino de la vida cotidiana al día del desastre ha provocado que muchas personas se hundan en un pánico sin fin. Los que reaccionaron empezaron a resistir, pero en vano. Después de todo, hay demasiados demonios. Y justo cuando un demonio zombie estaba a punto de infectar a más humanos con el virus, una enorme sombra cubrió el cielo. Todo el cuerpo es rojo, con 20 escamas parecidas a magma que fluyen en la superficie y las alas anchas en la espalda casi cubren el mundo entero. El dragón de siete cabezas y diez cuernos se eleva en el aire, contemplando el mundo bajo sus pies. Coronado de coronas. Y frente a la cabeza del dragón que estaba en el centro, Máquima, sosteniendo una espada larga roja ardiente, se paró sobre ella. Esa mejilla, todos los demonios la conocen. Dominar a los demonios. ¿Pero por qué? Cuando el enorme e incomparable cuerpo del dragón rojo descendió, incluso el demonio asesino no pudo evitar dejar de matar y miró fijamente al cielo. Y algunos demonios poderosos sintieron la esencia del dragón rojo elevándose en el cielo. ¿Qué pasó con el demonio raíz más poderoso del infierno, el demonio de la oscuridad, para transformarse en una apariencia tan distorsionada? Y prestando atención a las expresiones y reacciones de esos demonios de abajo, Máquima sintió la alegría que nunca antes había tenido. Esta sensación de pisar el mundo y menospreciar todo, el poder de dominación se activa imperceptiblemente, incluso si Máquima no controla deliberadamente a los demás, puede dominar fácilmente a la mayoría de los demonios. Sin embargo, Máquima no olvidó quien lo dio todo. Reprimiendo la emoción en su corazón, levantó la espada del juicio en su mano. Según la leyenda, el arcángel Miguel utilizó la espada del juicio cuando dirigió al ejército celestial para luchar contra Belial, el rey del infierno en el judaísmo. Y hoy, ella domina a los demonios y usará este artefacto otorgado por los dioses para juzgar a los demonios en la tierra. Como respondiendo a sus movimientos, la bestia del apocalipsis con siete cabezas y diez cuernos elevándose en el cielo agitó su cola que cubría el cielo. Siguiente segundo. El cielo que brillaba con un color dorado añadió algunas vetas de color rojo ardiente. No fue hasta unos segundos después que la gente y los demonios en el suelo de repente se preguntaron qué era. Inumerables estrellas envueltas en llamas arrastraron las llamas de la cola roja, la temperatura extremadamente alta casi quemó el espacio y los meteoros que cayeron rápidamente atravesaron la atmósfera, provocando silbidos y gritos que casi eran tinitus. En cuanto a los creyentes cristianos que vieron esta escena, la escritura del libro del apocalipsis apareció inmediatamente en sus mentes. Capítulo 12 del apocalipsis. Hay un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y siete coronas sobre siete cabezas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y cayó al suelo. Volvió a decir. ¿Quién puede ser enemigo de este malvado dragón? Una escena que no se diferencia de un mito aparece ante los ojos de todos los seres. El meteoro, que es indistinguible de una estrella, arrastró la aurora roja, y tras unos segundos de ser visible a simple vista, se acercó a una distancia de no más de 100 metros sobre la cabeza. Las estrellas caen como lluvia. Y la figura parada encima del dragón rojo, sosteniendo la espada roja ardiente, se parece mucho a Michael Divino. Máquima naturalmente vio los ojos de esos humanos mirándola. Y en ese momento, entendió por qué Baichen eligió esta forma para completar la comisión que le encomendó. Un deseo por cumplir. Es perfecto conseguirlo con tus propias manos. ¿Cuál es su deseo? ¿No se trata de crear una persona sin barreras entre las personas, eliminar demonios como la muerte, la guerra y el hambre y construir el mundo que deseas? Y este propósito, después de que Baichen lo ayudara a mostrar milagros al mundo y eliminara a los demonios, podría lograrlo lógicamente. En ese tiempo. El país, la sociedad ya no tiene ninguna influencia en su existencia. Ella es la salvadora que acabó con la oscuridad y el mal, y la única representante de los dioses en la tierra. A partir de entonces, no importa si son pobres o ricos, frente a su agente todos son iguales y no hay barreras. Frente al juicio apocalíptico contra los demonios, algunos demonios poderosos no se quedaron quietos, sino que hicieron todo lo posible para correr hacia la bola de fuego que caía. Sin embargo, no funcionó. Finalmente. Las estrellas se están acercando. Hasta que cayó al suelo, todo lo que estaba en el campo de visión estaba cubierto por un brillo deslumbrante. La onda de choque sacudió la atmósfera, y el edificio y la tierra fueron sacudidos por la enorme fuerza, temblando constantemente, y el sonido también se convirtió en un tono monótono, áspero y ciego, como un televisor que pierde la señal. Hasta que no sé cuánto tiempo ha pasado. La gente recuperó gradualmente sus cinco sentidos, se levantó del suelo de manera inestable y gradualmente vio el mundo frente a ellos con claridad. El humo de la pólvora y el polvo están por todas partes, y el terreno en el que se encuentran parece haber sido alcanzado por un misil, lleno de baches. Los demonios desaparecieron, sólo las cenizas que quedaron en el suelo demostraron que habían estado allí. No sólo eso, a pesar de que 097 fue alcanzado directamente por un meteoro que podría destruir la ciudad, inesperadamente ningún ser humano resultó herido. Es más, lo que es aún más inconcebible es que los ciudadanos que fueron asesinados antes por los demonios también aparecieron entre la multitud asombrada con una mirada de desconcierto. ¿No están, ya muertos? Después. La gente miró hacia arriba y vio la hermosa figura parada sobre el dragón rojo, sosteniendo la espada del juicio. Durante un tiempo, incluso aquellos que nunca habían incursionado en la religión no pudieron evitar que algunas palabras surgieran en sus mentes. Divino. Vicepríncipe del reino de los cielos. Miguel. Este es el mensajero de Dios. Cuando los demonios asolan a la gente, los dioses envían agentes para salvar el mundo. Luego, casi al mismo tiempo, las personas que presenciaron el milagro inmediatamente se arrodillaron, cruzaron el corazón con devoción y pronunciaron palabras de alabanza de Dios. En cuanto a Máquima, que estaba encima de la cabeza del dragón rojo fabricada por Baichen, las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse cuando vio esta escena. Aunque entiende que estas personas no la adoran a ella misma, pase lo que pase, su objetivo se ha logrado. En el pasado, los demonios que solo podían ser asesinados con motosierras no tenían donde esconderse bajo la gloria de Dios, e incluso sus almas estaban completamente quemadas en la luz sagrada. Y esos seres humanos, porque tienen fe en Dios, ya no tendrán la distinción de superioridad ¿Qué diablos está pasando en este mundo? Hermoso país, la Casa Blanca. El presidente miró al gran dragón rojo flotando en el cielo y a los humanos arrodillados en el suelo orando a través de la televisión en vivo, su rostro estaba lleno de irritabilidad y sorpresa. Las puertas del infierno se abrieron de par en par y los demonios brotaron. El presidente que escuchó la noticia originalmente quería usar la carne del demonio arma en su mano para convocar al demonio arma, expandir el prestigio del hermoso país en una rara oportunidad y eliminar la posible supervivencia de Maki. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, esos demonios fueron aplastados por el dragón rojo que caía del cielo. Y esa lluvia de meteoritos, que fue suficiente para destruir una ciudad, no hirió ni a la mitad de los seres humanos, solo murieron los demonios. El hermoso país es el país con mayor número de creyentes en Dios. Sin embargo, como personas de alto nivel, ya han llegado a la conclusión de que no existe el cielo en este mundo. Pero ya sea la vida transversal suspendida en el aire o el enorme dragón rojo que aún no ha desaparecido, fácilmente anularon las conclusiones de sus investigaciones anteriores. ¿Dios realmente existe? ¿Me siento incómodo mirando el infierno, así que envié ángeles para atacar el infierno? Señor. Presidente, según la descripción de la Biblia, el cielo efectivamente ha atacado al infierno, y más de una vez. Ante la pregunta del presidente, el asistente que estaba al lado habló. ¿Eh? Según la descripción proporcionada en los rollos del mar muerto, en la batalla entre el hijo de la luz y el hijo de las tinieblas, Miguel, como vicepríncipe del reino de los cielos y señor de la luz, dirigió la legión de ángeles. A una batalla decisiva con Belial, el señor de las tinieblas, contra la legión de las tinieblas. Los dos bandos lucharon durante cuarenta años, el señor de la luz ganó las tres primeras batallas, Belial ganó las tres últimas batallas, y en la séptima batalla Yahweh personalmente derrotó a Belial. Por lo tanto, es muy probable que se hayan producido cambios desconocidos en el infierno sin nuestro conocimiento. Quizás la razón por la que se abrieron las puertas del infierno fue por el fracaso de las actividades de ataque del ángel, lo que provocó que los demonios abandonaran el cielo. ¿Quieres decir que esos demonios que cayeron al suelo escaparon para salvar sus vidas? Probablemente. ¿Qué pasó con el dragón rojo? Esos demonios informaron que el cadáver que pisó la mujer era el predecesor del demonio oscuro. Uh, ¿cómo debería decirlo? En el período de desarrollo inicial del cristianismo, para promover el monoteísmo, también era una forma de degradar a los dioses de la otra parte a demonios. El demonio oscuro es el demonio raíz más fuerte que hemos observado. Demonios, su estatus es similar al de Dios, por lo que es razonable ser degradado como un demonio. Entonces, ¿por qué Michael pisotea al diablo? Parece una pandilla. Tanto el bien como el mal son la voluntad de Dios, y la dualidad no puede describir al mismo Dios. Dios creó todas las cosas y los demonios están entre ellas. ¿Quieres decir que Dios convirtió a esa mujer en Michael? También es posible que la propia magma sea Michael, pero es posible que haya cometido un error y haya sido enviada al infierno, y ahora ha sido reinstalada, al mirar los ojos cada vez más urgentes del presidente, esta abuela es la asistente de un creyente cristiano leal, Tian Feng sabiamente cerró la boca. Sin embargo, se manifestaron otros milagros con impacto global. No sólo eso, incluso en la Casa Blanca en un país extranjero, la mayoría de los humanos y demonios que había allí cantaban de manera completamente inconsciente las palabras de la Biblia. Otra vez vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de delante de él huyeron el cielo y la tierra, y no se veía por ninguna parte. En el cielo, más alto que el gran dragón rojo. Aparece una escena que parece un trono, y en el trono se sienta una figura que parece una persona. Allí se llenó de una luz interminable y deslumbrante, e incluso un telescopio que pudiera capturar estrellas extraterrestres no podría ver claramente la apariencia de esa persona. El presidente del hermoso país pensó en la carne del demonio de las armas y, si la usaba, podría convocar al poderoso demonio de las armas. Puede ser una buena elección derribar a Dios del único trono. Y, solo un demonio armado, incluso en el estado más fuerte, ¿qué puede hacer? El Dios que creó la Biblia, los ángeles y el diablo no podría resistir en absoluto. Pensando en esto, los labios del presidente del hermoso país también comenzaron a moverse arriba y abajo incontrolablemente. Al igual que esas personas extremadamente fanáticas en la transmisión de televisión en vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor, a su tiempo, el bendito y único poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, el único inmortal, que habita en una luz inaccesible, que el hombre no ha visto ni puede ver, para revelarlo, a él sea el honor y el poder eterno, amén. En este momento, algunas personas que todavía se preguntaban al principio finalmente entendieron por qué las personas que fueron asesinadas por los demonios resucitarían. Dios es el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos. Solo los vivos serán bendecidos. Al mismo tiempo, también significa. De ahora en adelante, este es el comienzo de un nuevo mundo, una nueva era. La venida de Dios es la prueba. Al mismo tiempo, Baichen, quien descendió en la forma del Dios de la Biblia, también emitió órdenes y demandas a todo el país insular e incluso al mundo entero con voz alta y clara. A los que me aman y guardan mis mandamientos, les mostraré misericordia hasta mil generaciones. El que me ama, cumplirá mi palabra. Y mi padre lo amará, e iremos a él y estaremos con él. Vivir. Castigaré a los que me odian, de padre a hijo, hasta la tercera y cuarta generación. Después de que la voz retumbante terminó de hablar, el cielo dorado desapareció inmediatamente. Los rayos de luz, Kiana o Zao, suspendidos en el cielo desaparecieron silenciosamente y el cielo volvió a la normalidad. El enorme dragón rojo y Michael también desaparecieron. Si no fuera por los baches entre las ciudades y los preceptos persistentes que persisten en sus corazones, como si estuvieran grabados en lo más profundo de sus almas, la gente probablemente sentiría que acaba de tener un sueño. Baichen y Machima reaparecieron en algún lugar de Kioto. Luego, cuando miró el rostro sonrojado a un lado, que obviamente estaba sin terminar, sonrió. Si quieres dominar el mundo, no necesitas ninguna habilidad especial, una Biblia es suficiente. El mundo está acosado por demonios, por eso los dioses son preciosos. Piénsalo de otra manera, si naciste en un mundo donde los demonios abundan, tus familiares o amigos han muerto bajo las garras de los demonios. Un día, cuando aparezcan los dioses de los vivos, ¿creerás en él? La respuesta es obvia. Cuando tu propia impotencia se maximiza y aparece el único salvador, sólo podrás agarrar esta pajita que te salvará la vida si puedes. Sin embargo, también es gracias a Baichen quien comprendió la mayor parte del conocimiento del árbol de la vida de la Kabbalah en el último mundo y reemplazó la posición del Dios de la Biblia en la escuela secundaria Alemon. De lo contrario, si desea completar la comisión, realmente no tendrá forma de iniciar fail. No necesito decirte qué hacer a continuación, ¿verdad? Después de hacer un pequeño esfuerzo para realizar milagros y finalmente decirle esas palabras con palabras de amor y odio, mientras la gente en este planeta no sea tonta, cumplirá los mandamientos de la Biblia y se convertirá en sus creyentes más leales. Por supuesto que no, mi señor. La respuesta a Baichen fue la respuesta ligeramente juguetona de Maximan. Luego, su tez se enderezó y caminó lentamente frente a Baichen, medio arrodillada frente al joven como un caballero condecorado. Lo que has hecho hoy ha cambiado completamente el mundo original. El nuevo mundo será gobernado por ti, y los cambios sólo se realizarán con tus palabras y hechos. El orden y las reglas anteriores se abandonarán y todo se seguirá estrictamente. Tu voluntad. Máquima, que es el demonio dominante, sabe mejor qué tan trascendental será la influencia de las acciones de Baichen. No es la ilusión de la rendición del 917 causada por distorsionar la mente de los demás, sino que la otra parte comprende profundamente la situación y acepta la dominación desde el corazón. Este es el poder de la fe. El grado de firmeza es incluso mayor que su dominio. Entonces, al escuchar estas palabras de Máquima, bajo la mirada interesada y predecible de Baichen, mamá lo dijo. ¿Te importa si me convierto en el agente de Dios en el nuevo mundo que gobiernas? En este sentido, la respuesta de Baichen es, naturalmente, que no le importa. Aunque Machima es un demonio, por un lado su ideal nunca ha cambiado, pero el plan original estaba un poco fuera de lugar. Desde este punto de vista, es lo mismo que Aizen que también quiere construir un mundo nuevo. Lo ideal es bueno, pero el proceso se hace mal, o se hace demasiada fuerza. Por otro lado, Máquima es miembro del grupo y lo sabe todo, y una vez firmado el contrato, es imposible tenerle resistencia o desobediencia. Es más, en este mundo nacerán nuevos demonios en el futuro. Después de todo, Baichen solo eliminó a la mayoría de los demonios, pero no eliminó el infierno ni cambió las reglas del mundo. Por lo tanto, tener a Máquima como su portavoz aquí no solo equivale a darle a Baichen un mundo extra como su propio jardín trasero, sino que también puede brindarle puntos de retroalimentación estables. Y Machima, mientras cumplía su deseo, también obtuvo el poder de superar y dominar a los demonios. Este es un resultado en el que todos ganan. Así, Baichen dejó su huella en Má. Y a través de esto obtuvo todo de la otra parte. ¿Es esto, el sello o los estigmas? Máquima miró las líneas en la parte inferior de su abdomen y dijo en un tono inexplicable. Entiéndalo de manera informal, ya sea un estigma o una marca, es solo un sinónimo. Dijo Baichen. Entonces la conversación cambió. Entonces sígueme para ir de compras a otro lugar la próxima vez. Máquima sabía que una vez terminada la encomienda, había una suspensión de 24 horas. Por lo tanto, después de escuchar las palabras de Baichen, actuó como guía, presentándole a Baichen algunas características de su mundo. Al final, Máquima llevó a Baichen al apartamento donde vivía. Cuando Baichen entró primero en la habitación, Máquima lo siguió lentamente. Cuando se cerró la puerta, la ropa clara de su cuerpo desapareció. Lo que ella desea no es solo el mundo. Sin embargo, la ansiedad en el corazón de Máquima desapareció rápidamente debido a la iniciativa de Baichen. ¿Los dioses en el cristianismo no tienen deseos ni deseos? Pensé que Yu se esforzaría mucho para que me aceptaras. ¿Cómo es posible que el dios de la Biblia no tenga deseos ni deseos? Dios es el que más mata, el que más odia y el que más ama. En cuanto a los diez mandamientos, Kaak, no tiene nada que ver conmigo. Bajo la mirada de Máquima, Baichen sonrió con indiferencia. No soy Dios, pero Dios soy yo. ¿Es la Biblia más eficaz que mis palabras y mis acciones? Por lo tanto, bajo la mirada más adorable de Machima, Baichen regresó dentro del plazo de prescripción después del final de la comisión. Recordatorio del grupo. El miembro del grupo Baichen ha completado el encargo del miembro del grupo Bad Woman. Recordatorio de grupo, privado. Liquidación de recompensas en progreso, recordatorio grupal, privado. Se completa la liquidación, se completa la comisión y la evaluación es perfecta, y se obtendrán los puntos más 20.000. Pequeña araña. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Little Spider. ¿Es este el final? ¿Dónde está la transmisión en vivo? ¿Dónde están los efectos especiales de gran éxito? Blue Slim. ¿Dónde puse aquí una transmisión en vivo tan grande? Mala mujer. Se acabó, por algunos imprevistos, olvidé iniciar la transmisión en vivo, por favor perdóname. Pequeña araña. Eh. ¿Qué es lo que te hizo olvidar encender la transmisión en vivo? La transmisión en vivo es mi vida y estoy lista para tomar cola con semillas de melón. Spider-Man suspiró. Ella sabía antes que hay infiernos y demonios en el mundo donde vive Machima, y Baichen resultó ser Dios en la Biblia. Por lo tanto, estoy esperando con ansias esta transmisión en vivo y quiero ver qué tipo de coño pretenderá ser Baichen en el infierno. Inesperadamente, este es el final. Railgun. En realidad, no tiene nada de interesante. Incluso si adivino con los dedos de los pies, puedo adivinar que el contenido de la transmisión en vivo debe ser una ficción de Baichen. No quiero ver un fantasma. Después de todo, el jefe es muy fuerte, no importa lo que haga, le dará a la gente un sentimiento muy poderoso. Maestra Loli. En términos sencillos, es solo fingir. El elfo del tiempo. Sin embargo, en este caso, el deseo de la señorita Machima se ha cumplido con éxito. Mala mujer. Sí. Chao Seville. Siempre siento que la señorita Machima está de buen humor. Railgun. Elimina él como si, así es. La reina que quiere enamorarse. Según unas palabras de Magma, estés parece saber algo. Loli de pelo negro. Sabía que mi hermano es el mejor. Es una lástima que no he podido ver la transmisión en vivo de mi hermano. Probablemente no podré dormir bien esta noche. Baichen. Discreto. Baichen. Si no puedes conciliar el sueño, deja que Iris Biel te convenza para que duermas. Loli de pelo negro. Escucha hermano. Justo cuando el grupo de Cha se estaba friendo, dos líneas de indicaciones grupales pasaron flotando ante sus ojos. Baichen miró al grupo en busca de un recordatorio. Hola chicos, se ha unido un nuevo miembro al grupo. Capítulo 487. Recordatorio de grupo. Personas que no pertenecen al personal se han unido a este grupo, apúrate y saluda a todos. Recordatorio de grupo. Diosa de la luna se ha unido a este grupo, apúrate y saluda a todos. Dos recordatorios repentinos del grupo de Cha pat. Pero los miembros del grupo rápidamente dirigieron su atención a los nuevos miembros. Blue Slim. Un recién llegado se ha unido al grupo, bien. Pequeña araña. Maldita sea. Estado del grupo menos uno. Loli de pelo negro. Recién llegado. Bienvenido, bienvenido, cálida bienvenida. Loli de pelo negro. Esparciendo flores.jpet. Railgun. Después de leer los emoticones publicados por Sakura, siempre siento que Sakura ha envejecido antes de tiempo. Estos emoticones parecen haber sido enviados por abuelos ancianos. Al mirar el paquete de emoticones con efectos especiales baratos frente a ella, la hermana Pau todavía no pudo contener las ganas de quejarse. Loli de pelo negro. La hay. Loli de pelo negro. Pero el teléfono móvil de la hermana Saber guarda este tipo de imágenes. Y la hermana Saber sigue siendo la reina de los caballeros. Cañón de riel. Pistola electromagnética. Entonces explicará aún más el problema. Si el rey de los caballeros viviera hasta ahora, tendría miles de años. Loli de pelo negro. Ah, esto, maestra Loli. Bienvenida. No quiero ir al infierno. Bienvenidos, bienvenidos. Butterfly Ren. Bienvenidos recién llegados. Si no entiende nada, puede ir primero a la introducción del archivo grupal. Si aún no entiende nada, puede preguntarnos. El espíritu del tiempo. Si encuentra algún problema, si no le importa, también puede decírselo y dejar que todos discutan las soluciones. Lugo Abao. ¿Diosa de la luna? Podría ser la diosa que se unió al grupo esta vez. Eardbead.jpeg. Blue Slim. Como mayor, mayor Amuro, por favor presta atención a tu imagen, ¿no es ella una diosa? Blue Slim. Arroba KS Circunflejo, nuevas fotos, por cierto, solicita datos 3D y pasatiempos personales, y mira si tenemos un lenguaje común. Diosa de la luna. Maestra Loli. No asusten a los recién llegados, ustedes dos. Blue Slim. Esto es solo una comunicación normal y amistosa, ¿no lo cree, señor Amuro? Blue Slim. Además, si no te agarras más fuerte, el jefe se llevará a todas las chicas de este grupo. Lugo Abao. Así es. Las chicas del grupo deben ser tratadas por igual y no sean tan amables con Baichen. Pistola electromagnética. Cállate, señor Amuro, está bien, el limo que no habla como gallina todavía quiere salir con una chica hermosa. Blue Slim. Tengo el corazón roto, pero aún así, es bueno tener adicción a los ojos. Al observar la discusión en el grupo causada por la incorporación de los recién llegados, Baichen solo sonrió y observó. Limulw es un isp, pero solo habla de eso, pero en realidad es virgen. De lo contrario, no habría metido tantos materiales de estudio en el disco duro en mi vida anterior. Al mismo tiempo, también estaba pensando en las identidades de los dos recién llegados. Individuo que no pertenece al personal y diosa de la luna. Debo decir que estos dos apodos realmente lo dejaron perplejo. Dejando de lado a las personas que no pertenecen al personal, la diosa de la luna sola hizo que Baichen adivinara varios personajes. Después de todo, no hay demasiadas diosas relacionadas con la luna. En la mitología de la dinastía celestial, la emperatriz de la luz de la luna, Chang'e también puede ser considerada como una. En países extranjeros, solo Grecia tiene la diosa de la luna Selene, la diosa de la luna Yenapandria y la diosa cazadora Artemisa. Además, el avatar también es el avatar del sistema, lo que hace imposible que Baichen haga nada. Pero Baichen rápidamente dejó de pensar en eso. Porque sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que los dos recién llegados tomaran la iniciativa de revelar los detalles o sus identidades, y no sería demasiado tarde para pensar en el plan en ese momento. Aunque Baichen puede soportarlo, es posible que otros miembros activos del grupo no. Little Spider. Arroba KS Circunflejo, arrobas, salen los recién llegados, tengo un bebé grande para ti, Kankan. Blue Slim. La diosa de la luna está aquí, la diosa del sol estará muy atrás. Pistola electromagnética. No estés tan ansioso por llegar a una conclusión, tal vez ella no sea una verdadera diosa, pero debido a su propia habilidad, ¿obtuvo este título? Baichen. Ese Yuechan se sintió muy jodido. Maestra Loli. Creo que me estás insultando. Baichen. No, ¿piensas demasiado? ¿Cómo podría pensar que eres realmente una Loli legal? Cero para flores cero. Maestra Loli. Maldita sea. Hace un minuto. Cielo oscuro. Brasas de un azul brillante caían como copos de nieve sobre el desierto. Todas las montañas y llanuras quedaron envueltas en un color apagado, y la tierra y las ruinas originales fueron enterradas. Aparte del misterioso silbido del viento que pasa a través de los huecos, no hubo otros sonidos superfluos. Es como el invierno después de una guerra nuclear. Los copos de nieve fueron contaminados por la radiación y, al mismo tiempo que se volvieron negros, se convirtieron en cenizas negras venenosas. Si se deja caer en los ojos, los cegará, y si se inhala en los pulmones, disolverá los órganos internos. En comparación con el polvo nuclear extremadamente contaminante, la ceniza azul que aterrizó en este mundo es más tóxica. Incluso si toca la piel, quemará la superficie del cuerpo en muy poco tiempo. Sin embargo, en esta nieve de cenizas altamente contaminada, hay una chica esbelta, caminando sin escrúpulos en el veneno suficiente para matar a la gente común, o en otras palabras, caminando en el aire. Las chicas no son gente corriente. Su cuerpo exuda un halo tendue, con cabello largo que puede reflejar la luz y ojos color ámbar, detrás de ella hay un par de alas tejidas de luz, y sobre su cabeza hay un halo que se asemeja a un ángel, pero tiene bordes. Apertura geométrica en ángulo. Además de estar envuelto en un traje similar a la antigua túnica griega, los delgados brazos que estaban expuestos sostenían una horrible cabeza alienígena que era aproximadamente la mitad del tamaño de un ser humano. Desde el cuello que parecía estar abierto, el tejido carnoso y la sangre que goteaba mostraban que se trataba de una cabeza biológica genuina. A juzgar por el tamaño de su cabeza, no se debe subestimar la fuerza del monstruo durante su vida. Pero aún así, la niña lo mató fácilmente. Es muy aburrido. Después de ir a cazar durante tanto tiempo, solo logré atrapar una especie de demonio con una rareza de solo segundo nivel. Si vuelvo ahora, definitivamente seré ridiculizado por ellos. Frente a la cabeza de una chica común y corriente que podía asustarse y llorar solo por su rostro, la niña fácilmente lo sostuvo en su mano sin cambiar su rostro y dijo algo espeluznante como si nada hubiera pasado. Después de todo, un monstruo tan aterrador es en realidad solo una fuerza de caza. Capítulo 488. Efectivamente, tengo que ir a cazar a más lugares. Ya tengo muchas de estas cabezas en mi habitación. La niña suspiró y luego arrojó la cabeza del monstruo al suelo. Las cenizas que emitían luz azul lo enterraron lentamente. Ve a otra parte. Luego de decidir qué hacer, la chica que parecía un ángel desapareció del lugar en un instante, y cuando reapareció, ya estaba a miles de kilómetros de distancia. Pero esta vez, el lugar donde apareció era una ruina que estaba a punto de ser sepultada en cenizas. Los edificios enterrados bajo las cenizas aún revelan vagamente su antiguo esplendor. Aterrizó en lo alto de una torre derrumbada y, mientras tarareaba una canción desconocida, miró las ruinas frente a ella e imaginó. Luego, como si estuviera pensando en algo, golpeó con fuerza el puño. 840. Lo recordé. ¿No es este el lugar donde viven esas largas orejas? Orejas largas. Era un nombre despectivo que le daba la raza a la que ella pertenecía, los flujel, aquellas razas de orejas puntiagudas y largas. Solía ser una ciudad próspera, pero la razón de su destrucción, recordó, fue porque accidentalmente chocó con el encantamiento con las orejas levantadas cuando estaba cazando y volando, y se rompió la frente. Luego, en un ataque de ira, lanzó el golpe más fuerte del flujel. Esquí estrique, y destruyó la ciudad junto con los elfos que vivían en ella. Sin embargo, un acto tan trágico, a los ojos de la niña, es algo natural. Sin mencionar la lástima, si los elfos todavía estuvieran frente a sus ojos, la niña simplemente los pisotearía hasta matarlos sin piedad. Es aburrido. Esas cabezas de orejas largas están sólo en el segundo nivel de rareza, y la rareza de algunos líderes es un poco mayor, pero ese ratón se esconde demasiado profundo. Poniendo su dedo índice contra sus labios, la niña se elevó hacia el cielo nuevamente, y después de mirar hacia la ciudad en ruinas, voló hacia el área inexplorada nuevamente. Sin embargo, justo cuando la niña estaba a la mitad del vuelo, una voz repentina sonó en su mente. Din, el grupo de chat dimensional te invita a unirte. ¿Aceptas la invitación? ¿Sí? Un sonido de notificación tan extraño hizo que la niña se frenara repentinamente en el aire, y mientras fruncía el ceño atentamente, extrajo la base de energía de este mundo del corredor élfico en el cielo. Poder de los elfos, y luego liberó la energía acumulada en sus manos en un solo golpe. En un instante, el desierto cubierto de cenizas explotó instantáneamente, como si la tierra hubiera sido bombardeada por innumerables misiles, estallaron bolas de fuego y humo espeso. Después de causar un golpe tan aterrador, la figura brillante de la niña fluctuó en el aire, y las pupilas estrella con patrones geométricos miraron a su alrededor. ¿Quién es? Salgan rápido. Ante un asunto tan desconocido, no lo dudó de inmediato, sino que directamente optó por contraatacar. Si hay gente común alrededor, incluso si ya han sido destrozados. La niña esperó en silencio una respuesta. Pero después de esperar un minuto, no hubo ninguna anomalía. La percepción del flujel y la búsqueda previa le hicieron comprender que no hay rastro de vida en un radio de 100 kilómetros. Pensando en esto, la niña flujel no pudo evitar tener otros pensamientos, su expresión y ojos eran como si hubiera encontrado su juguete favorito, revelando el esplendor del interés. Los flujel son la raza creada por los más fuertes. Hay razas superiores a ellos, pero desde que varios equipos de flujel cazaron con éxito a un dios en la batalla inicial, sabían que este mundo era el mundo de su maestro más fuerte y flujel. Por supuesto, aún así, la niña no se subestimó. Después de todo, cientos de flujel participaron en la guerra para cazar especies de deidades en aquel entonces. Y ahora está sola. Por lo tanto, no importa cuán engreído sea, no se atreve a confiar en la existencia que puede ser derrotada por él mismo y puede transmitir directamente su voz a su mente. Y aunque a los flujel les gusta cazar, no cargarán tontamente contra un enemigo invencible. El sí barra no en la mente todavía está claro. Por eso, ella elige, rechazo. Din. Interrogación de cierre. La chica flujel se sintió renovada e inmediatamente frunció el ceño después de ver el mensaje. Bueno. Voy a ver quién me engaña hoy. Incluso si es un dios, tienes que quitarte un trozo de piel antes de morir. Con esta mentalidad en mente, un cuadro de Chad que nunca antes había visto apareció frente a sus ojos, cero. Y después de ver esas palabras y hechos que eran casi ridículos, inmediatamente expresó abiertamente sus opiniones y pensamientos. Individuo que no pertenece al personal. Aunque no sé qué pasó para que se me metieran este tipo de cosas raras en la cabeza, pero poder romper los hechizos defensivos que compilé significa que eres una existencia de nivel superior a la especie fantasma. Par. Individuo que no pertenece al personal. No sé qué especie de dios eres, pero yo, Gibril, no soy el tipo de debilucho al que hay que masacrar. Si quieres jugar conmigo, prepárate para que te muerda un trozo de carne. Y sangre. Después de decir estas palabras, pensó que enojaría al dios que jugaba con ella y estaba lista para poner todos sus huevos en una sola canasta. Sin embargo, después de esperar un rato, no sentí ningún ataque ni dolor. ¿Cómo va esto? Little Spider. Los recién llegados parecen estar un poco enojados. Blue Slim. Un poco aterrador. Blue Slim. Por favor, llévame, hermana mayor gentil. Pistola electromagnética. Oye. Puedes ir con tu dragón, después de todo, es una tontería. Incluso si tienes una hermana mayor, ¿de qué sirve? Butterfly Shinobi. La razón por la que estoy tan enojado es que he encontrado problemas que no conocemos. Después de todo, los miembros del grupo que puedan unirse encontrarán algunos problemas. The Spirit of Time 3, 0. Arroba, no tengas miedo, nadie te hará daño aquí, aunque puedas pensar que es extraño, pero la verdad es que este grupo fue establecido por seres desconocidos, y luego dejó que la gente de diferentes los elegidos del mundo se unen. Lugo Abao. Por cierto, cierta existencia desconocida está al acecho en este grupo, pero quién es, no quiero decir demasiado, solo espera a que se levante y lo admita. Cañón de Riel. HHHHH. Maestra Rolly. Cuando conoces a alguien a quien no puedes vencer, también puedes pedir ayuda exterior en el grupo. Individuo que no pertenece al personal. Ayuda exterior. ¿Estás bromeando? Cuando yo, Gibril, le pregunté a alguien más. Puedo tomar esta frase como un insulto hacia mí. Maestra Rolly. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Maestra Rolly. Estoy segura, de hecho algo anda mal con la cabeza del novato. Capítulo 489. Individuo que no pertenece al personal. Es ridículo. Aunque soy un recién llegado a la especie flujel, incluso mi señor tiene expectativas extremadamente altas para mí. Insultar mi cerebro es un insulto a la sabiduría suprema de mi señor. Frente a mí, Gibril, todavía te atreves para decir tonterías, sal de aquí rápido. No te escondas tímidamente como un ratón. Aunque no sé cómo esta especie de Dios invadió mi mente y mi conciencia, pero después de ver a otros insultando mi coeficiente intelectual, Gibril, que ha estado corriendo como loco en el mundo, se encendió instantáneamente con ira. Después de todo, el poder del flujel es extremadamente poderoso. Además de restringir a las especies espirituales, incluso las especies fantasmas son presas un poco más fuertes. Independientemente de si la fuerza puede mantenerse o no, en resumen, el impulso no se puede perder. Lugo Abao. Guau. Está tan enojado el recién llegado. Pequeña araña. Es la primera vez que veo a un recién llegado tan arrogante. Hueso grande hervido en sopa. Todos, no peleen, serán malos y dañan su armonía. Railgun. Señor Big Bunny, mire claramente a las 120 en punto. No es que queramos pelear, sino que este recién llegado es realmente demasiado arrogante. Pistola electromagnética. Obviamente la loca tercera hermana y la salsa Nayuel lo han explicado muy claramente, pero todavía están hablando solos. Este tipo de actitud arrogante me recuerda a ese cabello blanco. Si Accelerator también se une al grupo de chat, debe hablar de la misma manera que el tipo que dice ser gibril. Aunque parece una mujer por su nombre, su personalidad es como la de un perro mapache. Dagu lo hirvió hasta convertirlo en sopa. Todos siéntense y tengan una buena charla con tranquilidad. Además, mi nombre no es Dagu, soy Dagu, gracias, no vuelvan a llamarme por el nombre equivocado. Dagu expresó que estaba cansado, y justo después de patrullar, estaba a punto de charlar y relajarse, cuando vio a un anciano irascible uniéndose a un grupo y estaba siendo abusado sexualmente por una estudiante más joven que él. Railgun. Está bien, Big Bunny, no hay problema, Big Bunny. Huesos grandes hervidos en sopa. Loli de pelo negro. Otto está enojado.jpg y cuando gibril de repente ofendió a la mayoría de las personas en el grupo de chat, Bai Chen vio su afirmación y supo su identidad y origen de una vez. Del mundo de game life, como gibril en la etnia Tianji. En ese mundo. Los humanos no son los protagonistas, sino los dioses nacidos de la médula y las razas creadas por los dioses. Los Flujel son una raza guerrera creada por Artox, el dios de la guerra. Aunque todas ellas son mujeres, tienen una personalidad violenta y son muy beligerantes. Gibril es el más joven de ellos y tiene la personalidad más especial. Por ejemplo, otros Flujel creen en las palabras y los hechos de Artox, pero gibril abandonó el hechizo de defensa de Artox porque dudaba del hechizo de defensa con el que nació Flujel y recopiló un nuevo hechizo de defensa por su cuenta. Modo. Por supuesto, aparte de esto, no se diferencia de otros Flujel. Extremadamente belicoso, con predilección por decapitar a otras razas y llevárselas a casa como trofeos. Individuo que no pertenece al personal. Aún no has salido. Como especie divina, ¿tienes tanto miedo a la muerte? Como era de esperar, todas las especies divinas, excepto mi maestro, son cobardes y débiles. Diosa de la luna. Señorita gibril, usted siempre está siendo muy agresiva, aunque nadie más es hostil. ¿No es demasiado? Butterflies y no bu. Es este otro recién llegado. Pequeña araña. Obviamente esta es una actitud mucho mejor. Parece que pueden comunicarse normalmente. Individuo que no pertenece al personal. ¿Con quién estás hablando? Mirando tu nombre, debes ser la especie divina que invadió mi conciencia, ¿verdad? Diosa de la luna, ¿eh? Así que fue la creación de esas especies de canto lunar quien huyó al señor de la luna roja. ¿Qué estás haciendo aquí, temblando bajo el poder de mi señor, sin quedarte en la luna roja honestamente? ¿También estás interesado en la copa estelar? Diosa de la luna. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera lo entiendo. Diosa de la luna. En resumen, la comunicación entre personas no debería ser así. Individuo que no pertenece al personal. Jeje. Individuo que no pertenece al personal. Date prisa y preséntate. Pistola super electromagnética. Arrogancia. Demasiado arrogante. El puño es duro. La hermana Pau, que estaba en su adolescencia, estaba de mal humor todo el día porque Index estaba escribiendo el libro mágico demasiado lentamente. Pensó que agregar un recién llegado la haría feliz, pero no esperaba que fuera así. Un tipo descortés. Del otro lado, Gibril hizo clic en la foto de perfil de la hermana Pau, y luego de darse cuenta de que había una opción para invitar a un duelo, inmediatamente hizo clic en ella. Sin embargo, devuelve un mensaje de puntos insuficientes. En el grupo de chat, se abrieron cuidadosamente varias indicaciones, lo que le permitió a Gibril encontrar algunos accesorios sin valor en las ruinas bajo sus pies y canjearlos por docenas de puntos. Recordatorio del grupo. El miembro del grupo individuo que no pertenece al personal invita al miembro del grupo Railgun a un duelo, espere a que la otra parte acepte. Superpistola electromagnética. ¿Quién tiene miedo de quién? La exaltada hermana Pau aceptó de inmediato, pero pronto se puso un poco aprensiva, después de todo, no sabía qué tan fuerte era la otra parte 197. Pero después de pensar que la arena puede ajustar el grado de dolor sin lesiones ni muerte, no me importó tanto. Además, no importa lo que sea, ella también es la número 3 de Ciudad Academia. Es imposible que un recién llegado al azar entre y la golpee, ¿verdad? De lo contrario, como anciano, sería demasiado vergonzoso. Pequeña araña. Oh. Hay un buen programa para ver. Blue Slim. Ven de guacicola en primera fila. Pequeña araña. Maldita sea. De hecho aprendiste a robar mis líneas. No quiero ver un fantasma. ¿Eh? ¿Por qué hay una pelea de repente? El espíritu del tiempo. El recién llegado debería ser un militante, y Misaka-san también lo es. Aceptó el desafío sin discutirlo con el señor Baichen. Butterfly Ren. Hablando de eso, ¿por qué no ha hablado el señor Baichen? Baichen. En realidad, no hay nada que decir. Después de todo, aquellos que no se unen al grupo de chat deben ser buenas personas. Es difícil tener una definición estándar de buenos y malos. Pero tomemos a Tokisaki Kurumi, Mayestes como ejemplos. Estas tres personas son buenas a los ojos de algunas personas, pero malas a los ojos de otras. Baichen. Además, si los recién llegados no lo creen, es mejor que pruebes la función del grupo de chat tú mismo, para que puedas aceptarla más rápido. Capítulo 490. La reina que quiere enamorarse. Baichen tiene razón, no todos pueden entender los archivos del grupo, ya que si no tiene sentido explicarlo bien, puedes entender algo experimentando directamente las funciones del chat. Grupo. El espíritu del tiempo. Este es un método, después de todo, hay muchas personas en el mundo que no pueden sentarse y hablar con calma. Maestra Loli. Jóvenes, no sean demasiado arrogantes. De todos modos, la arena configurada en el grupo de chat es similar a un juego totalmente sigiloso. No causará ninguna lesión. Incluso si te matan, puedes resucitar inmediatamente. Además, el sistema tiene restricciones en el grado de sangre, por lo que no provocará sombras psicológicas. Seguridad. Eficiente. Inofensivo. También puede liberar el exceso de pasión de los miembros del grupo. Baichen siente que esta función está completamente preparada para aquellos que no pueden batirse en duelo en la realidad. Siempre que pagues un poco de puntos en comparación con la lotería, puedes correr en la arena durante un día entero. Blue Slim. Hermana Pau, vamos. Enséñale una lección a esta arrogante recién llegada. Que se dé cuenta de la crueldad de la realidad. La arena se desarrolló y los dos invitados a pelear fueron transportados al nuevo mundo creado por el grupo de chat. Lo primero que abrió la chica de ojos estrellados de color ámbar fue inconscientemente bloquear el resplandor con sus brazos. Después de familiarizarse con el sentimiento que nunca antes había tenido, Gibril mostró una expresión de sorpresa. De arriba a abajo, a través de las nubes, la cálida luz del sol proyectada sobre la tierra, junto con el cielo azul, es el paisaje que sólo existía antes de la guerra. Como último individuo moldeado por God of War, Gibril nunca había visto un cielo tan despejado. Es increíble, ¿no hay huesos espirituales en este lugar? Gibril suspiró. El halo geométrico sobre la cabeza brilla intensamente bajo la luz del sol, resaltando la elegante figura de la niña como un ángel descendiendo del cielo. Sólo en términos de apariencia, Gibril es realmente digno de la palabra ángel. Al ver la transmisión en vivo de Baichen, no puedo evitar expresar mi aprecio por la estética del dios de la guerra Artosh. En todo el grupo de los Frujel nunca ha habido una chica fea. Salvo una personalidad un poco violenta, otros aspectos son perfectos. Sin embargo, esto también es normal. Después de todo, los dioses son seres al nivel del techo en ese mundo. El cuerpo vivo perfecto, los dependientes fabricados según su propia imagen, están naturalmente infinitamente cerca de lo perfecto que uno piensa. Pero aparte de eso, al mirar a Baichen de Gibril, inexplicablemente me vino a la mente la frase champiñones guisados y a ojí. Blue Slim. ¡Guau! ¡Qué hermosa dama! Es un ángel. Como Isp, Limulu no pudo ocultar su verdadera naturaleza después de ver el reality show de Gibril. Pequeña araña. Apestoso y descarado. Al ver el sexo y olvidar la rectitud, ¿cómo puede ser digno de nuestra hermana Pao? Mahomao está enojado. Yilpet. Blue Slim. Está mal, simplemente no esperaba que la recién llegada fuera tan hermosa y griega. No cambié el campamento, está bien. Araña. ¿Cómo puedo ver que dices que es hermosa? Loli de pelo negro. ¿Cómo debería explicarlo? Señor Slim. Pequeña araña. Masaka. Nunca has visto a la hermana Pao cuando era niña, ¿verdad? Blue Slim. No lo soy, no lo hago, no digas tonterías. Al ver que la araña comenzó a hacerle daño nuevamente, Limulu inmediatamente se levantó y refutó con palabras justas. Blue Slim. Me uní al grupo hasta ahora y acabo de ver el verdadero rostro de la hermana Pao. Pequeña araña. Admítelo, desde que el arrogante novato y la hermana Pao aparecieron juntas, no te escuché elogiarla. No quiero ir al infierno. Lugo a Bao. Ha comenzado, ha comenzado. Fuego de arco clásico, ver la emoción no es gran cosa. El espíritu del tiempo. Está bien, paremos todos, no olvides tu discurso, todos pueden verlo. Del otro lado, Misaka Mikoto, que estaba distraída viendo la transmisión en vivo del ring, apretó los dientes con odio. Pa daré la cuenta contigo más tarde. Luego, miró a Gibril frente a ella, con una expresión aún más deprimida en su rostro. No quiero admitirlo, pero esta recién llegada es realmente bonita. Además de linda, tiene una figura bastante buena. Lo más importante es el halo en la parte superior de la cabeza y las alas en la espalda, que son elementos completamente extra. ¿Eres ese tipo llamado Railgun? En el momento en que la hermana Pao estaba extremadamente enredada, Gibril, que había aceptado el nuevo entorno, miró a su oponente directamente. Ella no olvidó su propósito. Incluso si es la muerte, deja que los dioses que juegan contigo se vean bien. El mejor resultado es agarrar la cabeza de ese tipo y patearla como si fuera una pelota. Sin embargo, si el oponente es realmente un dios, puede simplemente pensar en ello. Sin embargo, cuando Gibril notó la figura de una chica a unas decenas de metros de ella, la vigilancia y la hostilidad escondidas en su corazón fueron reemplazadas por sorpresa y duda después de unos segundos. Porque, en la percepción y el juicio innatos de Flugel, la Misaka Mikoto frente a ella no es diferente de los monos en su impresión. Gibril quedó atónito por un momento, y luego preguntó con algo de perplejidad e incredulidad. Mi oponente, ¿podrías ser tú, un mono calvo? ¿Mono calvo? ¿De qué diablos estás hablando? Misaka Mikoto fue interrogada. Incluso miró a su alrededor, pero no había monos allí. ¿Qué? En la arena grupal, solo estáis tú y los recién llegados. Pero luego reaccionó al precio. Estás hablando de mí. Aparte de tu mono, hay otros monos aquí. Gibril, quien dijo esto, estaba impaciente. Su juicio no puede ser refutado. El mono calvo frente a ella era exactamente igual a los monos que había visto en el continente. Al principio Gibril sintió un poco de curiosidad, pero pronto descubrió que los monos son monos, tan débiles que no tiene ningún interés en cazar. Pequeña araña. PFFT. De hecho dijiste que la hermana Pau es un mono. Loli de pelo negro. Hermana araña, ya te estás riendo. Blue Slimy. Es demasiado malvado. No, es demasiado presuntuoso. Según los recién llegados, si la hermana Pau es un mono, ¿no lo es también un mono? Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 491 Así es. Ante la burla de Gibril, la hermana Pau inmediatamente replicó. Viendo tu edad, si yo fuera un mono, tú también serías un mono, o un monomutante con alas. La señorita Pau, que se encuentra en el período rebelde, no estará acostumbrada a Gibril. ¿Cómo te atreves a decir eso, mono calvo? Frente al ridículo de Misaka Mikoto, Gibril se sorprendió por un momento, y luego las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa peligrosa. Pero de hecho eres diferente a esos monos débiles. En la memoria de Gibril, esos monos nunca mostraron ninguna intención de atacar, y cada vez que los veían, estaban huyendo o en camino de huir. Por otro lado, la mona frente a él tiene un débil arco eléctrico envuelto alrededor de su cuerpo. Ya veo ya veo. Gibril aplaudió y dijo con una última palabra. Los monos no se resistirán. La razón por la que el mono frente a él se resistió fue porque la otra parte no era el mono que él conocía. Después de contactar con el nombre dimensional Chad Group, Gibril gradualmente entendió todo. Como especie superior, su inteligencia es superior a la de las especies inferiores. Sin embargo, si un problema puede resolverse fácilmente mediante la violencia, ¿por qué utilizar el cerebro? Solo cuando se enfrente a otras especies superiores utilizará su sabiduría y lo considerará todo. 843 No esperaba que el grupo de Chad fuera real. Me perdí algo tan bueno al principio. Después de entender que era el grupo de Chad, Gibril mostró una sonrisa emocionada. Un mundo nuevo significa nuevos conocimientos. Nuevos conocimientos significan nuevas posibilidades. En el mundo original, aparte de cazar cabezas valiosas, casi nada podía despertar el interés de Gibril. Sin embargo, a partir de ahora, la aburrida vida cambiará. Ella, Gibril, es siempre la más especial. ¿De qué estás hablando ahí? ¿Sigues peleando? Misakamikoto solo sintió que este recién llegado debía tener un problema con su cabeza. Tal vez, fue golpeada hasta quedar estúpida en su mundo original. Ciertamente. Gibril tomó una decisión final, una sonrisa brutal, Kae, apareció en sus delicadas mejillas. Si fuera un mono, no le echaría un segundo vistazo. Pero si es un mono de otro mundo, es un tesoro entre tesoros. Un mono calvo de otro mundo, mi nombre es Gibril. La niña extendió su falda y posó con etiqueta aristocrática. Siéntete orgulloso de ello, eres el primer y último mono que me pide que te dé mi nombre. ¿Qué clase de mono no es un mono? Espera hasta que te dé una descarga eléctrica para que te muevas en el suelo como una rana y mira si todavía mereces una paliza. El cabello de Misakamikoto se iluminó con arcos pálidos y una sonrisa de confianza apareció en su rostro. Aunque experimentó dos fracasos, también adquirió valiosa experiencia y crecimiento. Estimula el cuerpo con electricidad de antemano para estimular el físico y la velocidad de reacción, de modo que ya no te quedes quieto y te golpeen pasivamente. Mono con coraje, muere. Ella no prestó atención a la amenaza de la señorita Pau en absoluto y vio a Gibril babeando mientras exudaba una mirada mortal y asesina. En la sala de retransmisiones en directo. Blue Slim. ¿Quién crees que ganará? Apuesto a que ganará el recién llegado. Pequeña araña. Las típicas tres vistas siguen los cinco sentidos, estoy tan decepcionada de ti, te odio.jpec. The Spirit of Time. Incluso si quieres hacer trampa, por favor apoya un poco a Misaka-san. Blue Slim. Oye, es broma. Apoyo a los recién llegados de la hermana Pau que enseñan a la próxima generación Zan en espíritu. La reina que quiere enamorarse. No tengo forma de juzgar. Después de todo, comparando en todo el mundo, no puedo sacar conclusiones fácilmente sin conocer la habilidad del recién llegado. Sin embargo, a juzgar por las palabras y los hechos del recién llegado, los seres humanos en el mundo deberían ser sólo presas. La reina que quiere enamorarse. Además, la recién llegada todavía tiene un fuerte aura asesina. Las vidas que murieron en sus manos deben haber sido al menos decenas de miles. Como general imperial, estés puede distinguir entre una persona corriente y un guerrero. Aunque Gibryl se ve hermosa y linda, definitivamente no es una lámpara que ahorre combustible. Mariposa Shinobu. De ninguna manera, no quiero ver el infierno. Hay tantos. El espíritu del tiempo. Tokisaki Kurumi también se sentía así. Porque los que murieron directamente en sus manos también tuvieron unas 20.000 vidas. Aunque todos son personas que merecen ser asesinadas, ellos mismos también reciben un disparo. Loli Pelinegra. ¿Qué te parece hermano? Lugo Abao. Usa tu razonamiento invencible rápidamente. Bai Chen. No hay nada que decir, la hermana Pao está condenada, ha comenzado. En la sala de transmisión en vivo, Bai Chen inmediatamente notó algo extraño. La hermana Pao fue la primera en moverse, la electricidad estimuló sus músculos y nervios, haciendo que su reacción fuera extremadamente rápida, y las nupes de tormenta ya se habían acumulado en el cielo y luego cayeron instantáneamente después del comienzo. Pero cuando estalló el trueno, Gibryl lo esquivó sin prisa y luego se teletransportó al opuesto de la señorita Pao. Antes de que la niña pudiera reaccionar, Gibryl extendió la mano y agarró su cabeza. Un rayo iluminó el rostro distorsionado de Gibryl con una brutal intención asesina. En solo una fracción de segundo, Gibryl levantó el cuchillo y directamente le cortó la cabeza a la señorita Pao. Tan frágil como el papel, la barrera eléctrica colocada por la hermana Pao no pudo afectar a Gibryl en absoluto, se rompió instantáneamente y el cadáver se separó. También es una suerte que la arena tenga un nivel de sangre, de lo contrario, la sangre de la hermana Pao sería como la de Mami Senpai, derramándose por todas partes, convirtiéndola en una colegiala sin cabeza. En ese momento, el grupo de chat también emitió un recordatorio de que Gibryl ganó. En la sala de retransmisiones en directo. Araña. Maldita sea. Sucedió hace un momento. Tenía cuatro pares de ojos en total, pero no podía ver cómo la hermana Pao perdió en absoluto. En un abrir y cerrar de ojos, la cabeza de la hermana Pao desapareció. No quiero ver un fantasma. No veo con claridad, limo azul. Sol torcido. Limur también estaba un poco confundido. Estaba bromeando antes, pero no esperaba que todo terminara en un abrir y cerrar de ojos. Maestra Loli. No es lo que imaginaba. Nangon esperaba un concurso maravilloso ese mes. Aunque era más optimista acerca del arrogante recién llegado, terminó antes de que comenzara oficialmente, lo que la llenó de signos de interrogación. La reina que quiere enamorarse. Final estándar, pero no esperaba que la recién llegada fuera tan fuerte. Al ver esto, Estes estaba un poco ansioso por intentarlo. El espíritu del tiempo. ¿Qué diablos está pasando? Arroba Bai Chen. Bai Chen. Es normal que la hermana Pao no la gane, después de todo, el novato esta vez es realmente fuerte, solo que inferior a mí. Capítulo 492. Aunque Bai Chen no tiene una impresión profunda del anime anterior, todavía recuerda algunos escenarios relacionados de las palabras de Jibril. En su opinión, entre Flujel y Los Ángeles no hay mucha diferencia en términos de imagen. Pero en términos de fuerza, al menos es mucho más fuerte que Los Ángeles de la escuela secundaria de demonios. Desde el punto de vista del entorno, solo el 5% de la producción puede dividir el mar en dos, y puede estar sano y salvo incluso si es alcanzado directamente por una bomba nuclear. No solo eso, sino que también usó su sabiduría para derrotar sin ayuda a los gigantes, espíritus de dragones y fantasmas que son más avanzados que los Flujel. En términos generales, si los Flujel quieren derrotar a los gigantes, necesitan decenas de personas para formar un equipo. Derrotar a la especie de espíritu dragón requiere que cientos de personas formen un equipo. Como la existencia de la especie de fantasía, que ocupa el segundo lugar después de la especie divina, es naturalmente más difícil. Se puede ver en esto. Ya sea en el escenario o en la actuación real, Gibryl está muy por encima de la señorita Pau. A menos que sea una hermana la que haya entrado en cuarto 6, de lo contrario, siempre será golpeada unilateralmente. Poniéndolo en el grupo actual, aparte de Machima que aceptó su marca y se convirtió en el vicereí del Reino de los Cielos, y estés que se había preparado de antemano, nadie más sería el oponente de Gibryl. Tokisaki Kurmi puede ser capaz de maniobrar alrededor de uno o dos, pero durante el período de detención del tiempo, si no hay forma de encontrar un punto débil con el ojo mágico de la muerte, entonces sólo se le puede arrancar la cabeza. Para otros, aunque Spider y Limuru son muy fuertes en la etapa posterior, sólo se limitan a la etapa posterior. Todavía no se han transformado y no hay forma de contar con ellos. Ambrock le da un unicornio despierto o un Gundam barbudo. De la misma manera que en la antigüedad, aquel que no domina completamente la luz no es el oponente de Gibryl. Esta es también la razón por la que dijo Bychen, sólo superado por él. Blue Slim. Dime. Maldita sea. Fingió estar allí otra vez. Aunque la actuación del novato fue inesperada, no hay duda sobre la fuerza de Bychen. El espíritu del tiempo. ¿Nadie piensa que Misakasan es miserable? Ella perdió la cabeza antes de que pudiera reaccionar. Lugo Abao. No es un gran problema, de todos modos, no me lastimaré en la arena grupal. El espíritu del tiempo. No, me refiero a la sombra psicológica, pero la volvieron a matar, debe estar muy triste. Lugo Abao. El problema no es demasiado grande. Este síntoma es común en el campo de batalla. Recibí tratamiento de un psiquiatra. Si hay algún problema, puedo consultar a la hermana Pao. El precio es justo y no hay engaño. Blue Slim. Al equipo Gundan le falta una gran virtud. Lugo Abao. ¿Cómo puedes decir eso? Tengo buenas intenciones y la hermana Pao no fue secundada ni una o dos veces. Little Spider. De hecho, incluida esta vez, hay tres veces en total. Blue Slim. Sol torcido. No esperaba comer tantos desinflados. Limulu estaba un poco sorprendida, pero no esperaba que una persona real no pudiera ser juzgada por su apariencia. Butterfly Shinobi. Falta de virtud, chicos. Misaka-san se enojará mucho si lo ve. Loli de pelo negro. Esa es la historia negra de la hermana Misaka, solo nosotros la sabemos, no podemos publicitarla. Al ver el discurso de Sakura, los demás no pudieron contenerse más. ¿La estás protegiendo o la lástimas? Bai Chen. Es normal que la hermana Pao se desinfle. Después de todo, cada vez que conoce a alguien que es mucho más fuerte que ella, no hay muchas personas en Ciudad Academia que puedan vencerla, pero ella tiene mala suerte y los toca a todos. Acaba de llegar. Después de todo, el cañón de Riel de I-5 tiene teóricamente potencia de fuego de nivel militar y su fuerza no es débil, pero la clave es que no tiene suerte. Ya sea acelerator o Kanzaki Kaori, todos son más feroces que las bombas nucleares. El espíritu del tiempo. Convencer a la gente con razón y evidencia. Del otro lado, en el anillo del grupo. Gibryl se encogió de hombros aburrido. Efectivamente, incluso en un mundo diferente, los monos siguen siendo monos, son tan débiles que no tengo ningún interés en hacer ningún movimiento. Pensó que los seres humanos de otro mundo podrían traerle una sorpresa. Por supuesto, hubo una sorpresa, pero el final la dejó muy indefensa. Pero lo que es gratificante es que incluso los monos débiles tienen el prefijo mundo diferente. Una cabeza así es más o menos valiosa. Después de llevárselo a casa, también puede convertirse en un capital para presumir ante las hermanas. Pero cuando Gibryl reaccionó y miró la cabeza que acababa de cosechar. En el segundo siguiente, sus ojos se abrieron de repente. Cero buscando flores, las manos están vacías. ¿Dónde está mi cabeza? Individuo que no pertenece al personal. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi cabeza? Estaba en mi mano hace un momento, ¿a dónde se fue una cabeza tan grande? Y Baichen también explicó de manera oportuna. Baichen. Esta es una arena grupal, todo el daño causado es virtual y, después del duelo, el lugar y el estado se actualizarán. Individuo que no pertenece al personal. ¿Qué clase de regla es esta? Ese es mi trofeo, ¿por qué? Al escuchar esta regla, Gibryl se deprimió bastante. Individuo que no pertenece al personal. Entonces, ¿cómo podemos conseguir la cabeza real? Baichen. Es muy simple. A través de la encomienda del grupo, usted o deja que los miembros del grupo viajen por el pasado y luego matan a la otra parte, pueden tomar la cabeza de la otra persona. Cero. Blue Slim. ¿Eres un demonio? Baichen. Por supuesto, no me importa hacerlo. Individuo que no pertenece al personal. ¿Por qué? Baichen. Los miembros del grupo de chat tienen como objetivo ayudarse unos a otros y no se recomienda pelear y matar. Individuo que no pertenece al personal. ¿Ayudarse unos a otros? Yo ayudaré a los Frujel solo como a mis compatriotas. ¿Qué necesitan los monos como los ratones para ayudar? Diosa de la Luna. No digas eso, los seres humanos son seres bastante encantadores, son valientes y fuertes, no son criaturas de tan bajo nivel como dijiste. Individuo que no pertenece al personal. Diosa de la Luna, así que ese es el nombre, deberías ser como yo, un dios que se unió al grupo de chat, ¿verdad? ¿Esos monos son los dependientes que creaste? Son realmente débiles, y los débiles debería ser eliminado. Diosa de la Luna. No tienes permitido hablar de los miembros de mi familia. Jibril. ¿Estás enojado? Esta es una ley natural. El único culpable es que son demasiado débiles. Diosa de la Luna. Tú. Baichen. Es cierto que los fuertes sobrevivirán y los más aptos sobrevivirán, pero los grupos de chat no son adecuados para esta teoría. Individuo que no pertenece al personal. Por su tono, parece que lo sabe todo. En ese momento, Baichen recibió un recordatorio. Recordatorio de grupo, privado. Ha recibido una invitación de desafío de un miembro del grupo individuo que no pertenece al personal. ¿Lo aceptas? Blue Slim. Jóvenes, no sean demasiado arrogantes. Individuo que no pertenece al personal. ¿Todavía te llaman joven si no eres agresivo? Capítulo 493. Aunque no sabía por qué lo invitaron a pelear, Baichen no tenía motivos para no aceptar. Pronto, Baichen fue teletransportado a la arena con Ciudad Academia como fondo. Al mirar a la chica de cabello largo rosa pálido parada frente a él, Baichen no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. La rueda de luz giraba lentamente, exudando un brillo tenue. Desde la perspectiva de la aerodinámica, las pequeñas alas no eran suficientes para mantener su cuerpo flotando en el aire. La brisa sopla, haciendo que el cabello se balancee y refleje la luz como un prisma, pareciendo un arco iris. Sin embargo, la mirada proyectada por esos ojos contiene una intención asesina que parece tener calidad. De ninguna manera. Después de todo, los dependientes creados por God of War no se diferencian de otros Frujel excepto por sus diferentes personalidades. La arrogancia basada en una gran fuerza permite que el 550 se convierta en el arma de guerra más aterradora del mundo del juego. Además, los seres humanos en la vida del juego son de hecho los mismos que los animales salvajes, y no hay diferencia a los ojos de las especies superiores. ¿Eh? Cuando Jibril vio a Baichen, el ridículo que quería soltar fue abruptamente reprimido. Eres bastante diferente del mono de pelo de té de antes. Aunque el temperamento del joven frente a él es realmente diferente al del mono la última vez, Jibril no puede notar la diferencia específica. Pero no importa. Aunque es una lástima que no haya forma de conseguir la cabeza, también es emocionante devastar a los débiles. Devastarlo todo es la esencia de su Frujel. En este momento, debería darte las gracias por el cumplido. Baichen sonrió levemente y luego saludó a Jibril. Empiece primero, esto evitará que otros digan que intimidé a niños hasta la muerte. No hace falta mucho para hablar con los Frujel con su naturaleza. Aunque Jibril es especial, ella solo reconoce a los fuertes. Por lo tanto, incluso si lo que dices es razonable, pero no puedes vencerla, entonces todo lo que digas será oídos sordos para ella. Al escuchar esto, Jibril se sorprendió un poco, pero pronto mostró una expresión burlona, mezclada con un poco de ira. Sigue siendo el primero que se atreve a decirle eso al Frujel. Después de hablar, no hubo respuesta. Jibril vio que Baichen realmente estaba allí, y la emoción llamada era inmediatamente llenó todo su pecho. Ella siempre ha sido la única que menosprecia a los demás, no los demás que se menosprecian a sí misma. El elfo fue apretado locamente, causando que el cuerpo de Jibril esparciera cenizas con una luz azul. La luz se materializó en sus manos, tomando la forma de una espada. Haré que te arrepientas mucho. Después de saber que el anillo del grupo no morirá, Jibril decidió no matar al hombre frente a ella inmediatamente. Como cazador, jugar lentamente con la presa es también uno de los placeres de la lucha. En el siguiente instante, la figura de Jibril desapareció del campo de visión de Baichen. Al igual que antes le quitó la cabeza a Misaka Mikoto, Jibril apareció detrás de Baichen. Esto es diferente de la velocidad, es pura transferencia espacial. Por lo tanto, solo en el momento de desaparecer, aparecerá en cualquier dirección dentro del campo de visión. Si no existe una habilidad similar al ojo de la mente, luchar contra un enemigo con capacidad de teletransportación equivale a perder ambos ojos. Tararear. Jibril, quien mostró una sonrisa emocionada, golpeó la espada de luz que podía dividir montañas y rocas hacia el hombro de Baichen. Si simplemente pierdes un brazo, las reglas no te considerarán un fracaso. ¿Eh? Justo cuando Jibril estaba pensando en cómo cortar a Baichen en un palo, la chica dejó escapar un poco de duda. La hoja de luz no realimentó la sensación de cortar la carne. En cambio, parecía estar atascado y había una desagradable sensación de lentitud. Entonces descubrió por qué. El sable de luz capaz de cortar la carne de gigantes estaba sujeto con un par de dedos. ¿Cómo puede ser? Mientras esta confusión nacía en su corazón, los ojos de Jibril se abrieron con sorpresa. Pero antes de que pudiera pensar en ello, de repente llegó una sensación de crisis. La enorme fuerza de la espada de luz la hizo volar en un instante. La delgada figura destruyó decenas de edificios y apenas se detuvo hasta que cayó al suelo e hizo un profundo agujero. Cuando los pisos se derrumbaron, hubo una tormenta de cenizas, y una tras otra salieron humo de pólvora y explosiones. Jibril, que estaba incrustada en el suelo, sólo tenía un pensamiento en mente. Cero. Imposible 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 imposible. Incluso la especie de espíritu dragón nunca tendrá una fuerza física tan grande. Rompió sin piedad la magia protectora que compiló y hirió gravemente su cuerpo, incluso rompiendo más de una docena de costillas. Esta es la primera lesión grave en mi vida. El golpe repentino la confundió un poco, pero luego Jibril se levantó de nuevo precariamente. La magia curativa surtió efecto, tratando las lesiones más graves del cuerpo. Aunque la herida era dolorosa, Jibril estaba más emocionado que antes en comparación con la herida. La línea de visión se cruzó a mil metros de distancia y la figura de Baichen se reflejó en sus ojos. Jibril, que sonrió en la comisura de su boca, tembló de vergüenza. No crees que este nivel puede derrotarme. Diciendo eso, Jibril abrió sus enormes alas que irradiaban luz desde su espalda. Su cuerpo flotó lentamente hacia el cielo. La abertura geométrica sobre la cabeza de repente se expandió y giró lentamente. La energía extraída locamente del cuerpo se concentra y comprime rápidamente. En sólo unos segundos, una pistola ligera tambaleante apareció en su mano. Este es el movimiento más fuerte de todos los flujel, esquí y estrique. Una habilidad poderosa que una vez destruyó la capital de los elfos y decapitó a los dioses de un solo golpe. Un golpe total contiene energía capaz de evaporar el agua de mar. El aire 2,8 circundante se drenó instantáneamente y luego se disparó violentamente hacia la figura de Baichen. La enorme cantidad de energía formó un vórtice de calor en sólo un instante, derritiendo los edificios cercanos en magma fluido. Ante tal golpe, una lanza de luz también apareció en la mano de Baichen. Comparado con el esquí estrique de Gibril, Baichen lo lanzó a una velocidad ni rápida ni lenta. Como resultado, el frágil marco continental gimió, movimientos similares a explosiones nucleares resonaron en todo el mundo y la virtual ciudad academia quedó reducida a cenizas bajo la marea de luz. Si miras desde el espacio exterior, puedes encontrar que incluso el cielo se ha abierto. Haz un agujero enorme. Gibril, que perdió su poder y entró temporalmente en el estado de una niña, observó como el flujo de fotones se ahogaba. El esquí estrique, del que los flujeles tan orgullosos, fue completamente aplastado. Capítulo 494 Blue Slim Oh. Efectivamente, no pasó nada, el jefe sigue siendo invencible como siempre. Loli de pelo negro. Hermano Saigao. Pequeña araña. Eso es, eso es, eso es. Butterfly Shinobi. ¿Por qué sientes que la señorita Spider está muy emocionada? Pequeña araña. Ejem, ¿hay alguna? Solo me estoy quejando con Misaka-san. Pequeña araña. Por cierto, ¿dónde está Misaka-san? Gatito blanco. Probablemente sea autista, después de todo, esta es la tercera vez que me desinfla. Jugó tres veces, perdió tres veces, mirando a todo el grupo, no hay nadie. El elfo del tiempo. Es realmente un poco miserable, entonces, ¿quieres enviarle un mensaje privado para consolarla? Maestra Loli. Por ejemplo, ¿el fracaso es la madre del éxito? La reina que quiere enamorarse. No se recomienda hacer esto. Si quieres convertirte en un luchador calificado, primero debes tener una voluntad fuerte. Si ni siquiera aceptas personas que son más fuertes que tú. No hay necesidad de enredarse en la fuerza. Es una cuestión de sí. Mala mujer. Las palabras de la señorita Esther son un poco crueles, pero son ciertas. Pequeña araña. Señorita Machima, ¿por qué está burbujeando ahora? Mujer mala. Lo siento, solo me tomé el tiempo para observar el grupo, todavía hay muchas cosas con las que lidiar aquí recientemente. De hecho, Machima estaba muy ocupada. Aunque el mundo en el que vive ha cambiado fundamentalmente debido a los milagros realizados por Baichen en todo el mundo. Sin embargo, todavía hay algunas minucias con las que debe lidiar ella sola. El impacto de la venida de los dioses es múltiple. El diablo lleva la peor parte. Sin embargo, las acciones de Baichen acaban de realizar el primer paso en el sueño de Machima. Donde hay opresión, hay resistencia. Esos demonios restantes seguramente resistirán en secreto a la iglesia, por lo que existe una alta probabilidad de que sea un juego del gato y el ratón. Mujer mala. Adiós a todos. Loli de pelo negro. Adiós, hermana Machima. Selene. Increíble. ¿Es esto realmente real? Little Spider. Recién llegados, señalen el problema. Diosa de la luna. Quiero decir, el duelo en la llamada transmisión en vivo de ahora, ¿es realmente algo que los humanos pueden hacer? Diosa de la luna. ¿No debería volver a ser una herramienta de placer creada por los dioses? Pero, es un poco extraño, nunca he visto un dios con alas y un halo en la cabeza, y si es en el reino inferior. Si no, el uso de tal poder también está prohibido. La diosa que antes estaba cazando en el bosque, después de unirse a este extraño grupo de chat, ha estado viendo el presente. Aunque hay varios indicios de que efectivamente se trata de una existencia desconocida que conecta mundos diferentes. Pero ella todavía tenía algunas dudas. Pero esto es normal. Mientras Weiwei exista normalmente, no hay duda sobre la autenticidad del grupo de chat. Espera hasta que te acostumbres. El otro lado. Gibrala ha regresado al mundo lleno de huesos espirituales. Aunque el cambio repentino en el ambiente hizo que la gente se sintiera en trance, lo más inaceptable para ella en ese momento era el hecho de que se enfrentaba antes de morir. Ella, Gibral, murió una vez. Como flujel en el mundo de Game Life, aunque ha visto la muerte e incluso la extinción de innumerables rachas, no siente nada más que placer. Hasta ahora. La desesperación y la impotencia antes de morir acechaban todo el cuerpo como un fantasma. ¿Es así como se siente la muerte? Gibral miró sus manos y la piel de sus brazos se puso la piel de gallina. De repente comprendió los sentimientos de las razas que había matado antes, así como de las bestias que ni siquiera podían llamarse razas, antes de morir. ¿No se hizo más pequeño? Después de un momento de silencio, Gibral descubrió el hecho de que ella no se había vuelto más pequeña. Ski-Strike es el golpe más fuerte lanzado por los flujel con todo el poder que han acumulado. Después de que la mayoría de los flujel liberen el Ski-Strike, sus cuerpos cambiarán a la fuerza al tamaño de un niño debido a la falta de fuerza. Sin embargo, en lugar de encogerse, no mostró ningún signo de pérdida de fuerza o lesión. Es decir, los grupos de chat son reales. No es una obra deliberada de algún tipo de dios. Luego, vio la información de deslizamiento del grupo de chat. Entre ellos, los apodos más populares son Spider y Blue Slim. Aunque no insultan, si se han estado humillando. Como si fueran ganadores. Blue Slim. Hace mucho tiempo que quería verte así, esta mirada arrogada, cara de trasero.jpec. Pequeña araña. ¿Qué tal un recién llegado? ¿Cómo se siente estar desinflado? Ja 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 ja. Individuo que no pertenece al personal. No importa, de todos modos no es la muerte real, y como puedo saborear el sentimiento de la muerte, también es una experiencia novedosa. Esto me hará apreciar más mi vida y luego continuar cultivándome para ser más fuerte que los demás. Individuo que no pertenece al personal. Entonces, pise a todos. Incluso a los dioses. Pequeña araña. Maldad del caos. Parece que a los recién llegados no se les ha enseñado una lección. Maestra Rolly. Típicos estudiantes problemáticos, cúbrete la cara.jpec. Maestra Rolly. Parece que no hay esperanza. El espíritu del tiempo. Escandaloso, ¿no te das cuenta de que no hay ningún error? La reina que quiere enamorarse. Probablemente sí, he visto a muchas personas como recién llegadas antes, pero si la fuerza no es suficiente, sólo puede considerarse coraje. Individuo que no pertenece al personal. Admito que la fuerza es insuficiente, pero incluso si es una especie divina, siempre que encuentre una debilidad, no es imposible resolverla. 227. Blue Slim. Sigue siendo tan arrogante como antes. Jefe, ¿no puede salir y encargarse de ello? Al ver esto, Bai Chen también escribió una línea. Bai Chen. Todo tiene debilidades, pero incluso si quieres romperlas, necesitas suficiente fuerza. Por ejemplo, yo también tengo debilidades, pero incluso si te lo digo sin rodeos, no puedes vencerme. La brecha de fuerza está aquí, no importa cuán alta sea la sabiduría, será inútil. En la trama de la versión cinematográfica de Game Life, aunque Riku y Shubi han calculado el Flujel y el dios de la guerra Artosh, de hecho, el dios de la guerra ya ha descubierto el cálculo de los dos, pero debido a que han sido invencibles durante demasiado tiempo, quieren buscar una derrota. Luego, aprovechando esa oportunidad, tomó la iniciativa de buscar la muerte. Individuo que no pertenece al personal. Admito que eres más fuerte que yo, los débiles son débiles, incluso si los débiles agotan su sabiduría, no pueden derrotar a los más fuertes, al igual que el monarca supremo servido por el Flujel, incluso si agotan todos la fuerza y la sabiduría de todas las razas, nada puede sacudir la posición de nuestro señor. Jibril sólo reconoce a los fuertes. Y Bai Chen, que pudo suicidarse instantáneamente, también obtuvo su aprobación. Aunque las palabras son groseras, no hay forma de ser inferior a los demás. Sin embargo, ella no admitió ser cobarde, sino que usó a su jefe como escudo. Después de todo, la razón por la que los Flujel son tan arrogantes es en gran medida porque tienen un jefe invencible en ese mundo. Capítulo 495 Dios de la guerra Artoche La especie de dios más fuerte en Game Life. Debido a que es demasiado poderoso, otros dioses ni siquiera están calificados para desafiarlo. Si el Flujel no tuviera esta especie de deidad detrás de él, no sería posible actuar con tanta arrogancia. Blue Slim Ya es hora, ¿por qué no puede ser arrogante? Hay alguien arriba. Pequeña araña. ¿Quién es tu monarca? Individuo que no pertenece al personal. Es ridículo que ni siquiera nuestro monarca supremo lo sepa. Blue Slim Buen chico. Esto se cura, la cicatriz olvida el dolor. Pequeña araña. Un burro debe haber pateado la cabeza del recién llegado. Originalmente, los miembros del grupo pensaron que después de que Gibril fuera derrotada, su arrogancia podría calmarse un poco, pero no esperaban que ella no mostrara el más mínimo reflejo, sino que parecía estar empeorando. Incluso Limuru y Spiderman gritaron escandalosamente. He visto gente arrogante, pero nunca había visto gente tan arrogante. No quiero irme al infierno. Pero, aunque la señorita Gibril lo dijo, venimos de mundos diferentes, ¿no hay razón para saber el nombre de su monarca? Pequeña araña. Hian Cijian, no hay necesidad de usar honoríficos para este tipo de recién llegado apestoso. No quiero ir al infierno. Oh, pero pequeña araña. No tiene nada de malo. Ya que ella es completamente desobediente, no hay necesidad de que peguemos nuestras caras calientes a nuestros traseros fríos. Individuo que no pertenece al personal. Oh. ¿Crees que me importa? Gibril expresó desdén. El hecho de que los débiles se amontonen es sólo para calentarse. A los ojos de los fuertes, no se diferencia de un niño que finge ser un vino de la casa. La reina que quiere enamorarse. ¿Es muy fuerte la monarca en tu boca? Individuo que no pertenece al personal. ¿Qué clase de pregunta aburrida es esta? Nuestro ser supremo es el más fuerte e indiscutible. Cualquier raza, los dioses no son rival para él. La reina que quiere estar enamorada. ¿Cómo se compara contigo? Individuo que no pertenece al personal. Soy naturalmente incomparable. Con todas mis fuerzas, ni siquiera puedo sacudir una pluma del ser supremo. Hablando de esto, Gibril también estaba un poco desanimado. La mayor diferencia entre ella y otros frugeles que ataca a Artoche, el dios de la guerra. Por supuesto, esto no significa que no respete al creador. Más bien, Gibril quería sacudir a Artoche, quien estuvo sentado en el trono todo el día. No hay ningún motivo en particular, sólo quiero hacerlo. La reina que quiere estar enamorada. ¿Ni siquiera puede sacudir una pluma? Estés frunció levemente el ceño. A juzgar por la actuación anterior de Gibril, lo que dijo tiene cierta credibilidad. Individuo que no pertenece al personal. Así es. Esta es la autoridad de nuestro ser supremo. El espíritu del tiempo. Son creíbles las palabras del recién llegado. Señor Baichen. Baichen. De hecho es cierto. El creador de Gibril es una especie divina nacida de la esencia del concepto de Dios de la guerra. Absorbió la fuerza de la guerra y se volvió cada vez más fuerte. Maestra Rolly. ¿Sacar poder de la guerra? Baichen. Es fácil de entender, esto es similar a creer en un Dios, cuanto más creas, más fuerte será el Dios. Maestra Rolly. Ya veo. Gatito blanco. Entendido. Individuo que no pertenece al personal. ¿Cómo sabes tantas cosas? ¿Eres del mismo mundo que yo? Antes de que Baichen pudiera explicar, alguien se lo explicó. Butterfly Ren. No, el señor Baichen es especial. Puede ver el futuro y el pasado, y también puede razonar sobre la situación basándose en algunas pistas. Así que este es sólo un razonamiento simple basado en la información que el señor Baichen obtuvo de ti. Diosa de la luna. Predecir el futuro y el pasado, ¿no es este el poder que los dioses pueden usar? ¿Es el señor Baichen un Dios como yo? El espíritu del tiempo. Después de ver la transmisión en vivo, ¿es extraño que todavía se considere al señor Baichen como una persona común y corriente? El espíritu del tiempo. Espera. El novato también es, Un dios. Diosa de la luna. Sí, mi nombre es Artemisa. Individuo que no pertenece al personal. Dios especie otra vez. Gibril quedó un poco desprevenido y comenzó a dudar de la autenticidad del grupo de chat. Después de todo, incluso en el mundo del juego, las especies de dioses son bastante raras. Sin embargo, debido a su actitud demasiado arrogante antes, nadie le prestó atención por el momento. Gibril también estaba consciente de este problema, así que después de descubrir que nadie le prestaba atención, no continuó haciendo preguntas por autocomplacencia. Simplemente continúe sumergiéndose en los archivos del grupo y preste atención a la información en el cuadro de chat. Quizás por razones egoístas, Gibril no planeaba decir nada acerca de unirse al grupo de chat. Diosa luna. ¿Alguien puede decirme cuál es la función específica de este grupo? No veo este problema mencionado en la información del grupo. El espíritu del tiempo. Déjame explicarte. Luego, bajo la explicación de Kuan San y otros, Artemisa también comprendió gradualmente la función general de este grupo. No sé cuándo, dónde y qué tipo de existencia se crea, conectando mundos de diferentes dimensiones, permitiendo que personajes con diferentes visiones del mundo se comuniquen. La puesta en servicio, la lotería, la arena y similares son funciones integradas del grupo de chat. Después de escuchar, Artemis pareció entender. Y rápidamente notó algunos detalles sobre la lotería. Después de mirar brevemente el premio acumulado, Artemisa en la jungla se volvió increíble. Diosa de la luna. Incluso puedes conseguir un artefacto único del reino de Dios. Es increíble, ¿es todo cierto? The Spirit of Time. No sólo es cierto, sino que también según las diferentes situaciones, el, bueno, grupo de chat ajustará las habilidades y accesorios hasta cierto punto para hacerlos más adecuados para su uso. Bai Chen. Los recién llegados pueden probar la lotería. Luo Abao. Finalmente Rei. Diosa de la luna. ¿Qué quieres decir? El espíritu del tiempo. Los recién llegados tienen la oportunidad de sacar la lotería gratis, pueden probar el agua por primera vez y, si tienen la suerte, pueden alcanzar el cielo en un solo paso. Diosa de la luna. En otras palabras, ¿es similar al juego? Pero no tengo confianza en mi suerte. Al ver la deslumbrante variedad de accesorios y habilidades en el premio acumulado, incluso si Artemisa es una diosa, todavía lo quiere. El elfo del tiempo. No importa, es normal dibujar el naufragio por primera vez. Mientras tengas suficientes puntos, puedes dibujar tantas veces como quieras. En cuanto a la forma de conseguir puntos, yo ya lo he escrito en el archivo del grupo. La señorita Artemisa puede elegir de acuerdo a su propia situación, solo juzgar cómo acumular puntos es lo más apropiado. Capítulo 496. Mientras la diosa que se hacía llamar Artemisa estudiaba la lotería, Baichen también adivinaba la identidad del recién llegado. Aunque Artemisa es la diosa de la mitología griega, de la conversación anterior con Gibril se puede ver que esta diosa todavía parece tener cierta preferencia por la raza humana. De esta manera, el rango delineado es aún menor. Pero hay una manera más fácil. Cuando los recién llegados se unan al grupo, el grupo de residentes se actualizará. Y cuando Baichen vio los nuevos elementos y habilidades agregados al premio acumulado, casi adivinó de dónde venía Artemisa. ¿Hay algo de malo en buscar encuentros en mazmorras? Aunque el espacio del nombre es demasiado largo para quejarse, debo decir que la apariencia de este mundo todavía lo sorprendió. Y el dios de la luna Artemisa es un personaje que apareció en la versión teatral. Por otro lado, luego de aceptar la configuración del premio acumulado, Artemis continuó charlando con los miembros del grupo. Little Spider. Después de dibujar poderosos accesorios o habilidades, puedes despegar en el acto. Por cierto, cuando me uní al grupo, obtuve señor en las primeras diez rondas. Aunque convertirse en el cinturón del rey león ya no es nada, sigue siendo una prueba de su espíritu europeo. 280 diosa de la luna. Señor, ¿la recompensa secundaria está entre la recompensa más alta? Es increíble. Little Spider. Oye, no más, si el recién llegado planea sacar la lotería, también puedo transmitirte algo de experiencia a regañadientes, smirk.jlpet. Diosa de la luna. Es realmente posible. Pequeña araña. Está bien, esta es mi experiencia resumida, no se lo cuento a la gente común. Lugo Abao. Ya comencé a engañar a los recién llegados. Pequeña araña. Qué tontería. ¿Qué pasa con los eruguitos? A eso se le puede llamar tontería. Y soy completamente libre. No querrás difamar mi personalidad. Blue Slim. Levanta débilmente la mano.jlpet. Blue Slim. Pero recuerdo, la señorita Spider no es una humana, sino una araña. Pequeña araña. De repente golpea a alguien.jlpet. Uno. Pequeña araña. Cállate. Blue Slim. Muy bien, hermana. Butterfly Ren. Escuché que si te burlas de los dioses, serás castigado por el cielo. Little Spider. Realmente no tenía la intención de engañar a los recién llegados, créelo. T.N.D., ¿por qué no lo crees? Gatito blanco. No puedes decir palabrotas. Pequeña araña. El espíritu del tiempo. Arroba Baichen, por cierto, señor Baichen, ¿todavía está allí? ¿Cuánto ha deducido sobre el mundo de estos dos recién llegados? Baichen. Solo un poquito. La reina que quiere enamorarte. Miles de millones de puntos.jlpet. Blue Slim. Un poquito, la galaxia entre tus dedos. Diosa de la luna. Inferencia. ¿Puede el señor Baichen inferir información sobre el mundo en el que vivo? Baichen. Acerca de la inteligencia mundial, deja que Artemisa te lo cuente. Después de todo, la gente local tendrá información más completa de la que deduzco. No hay problema, Artemisa. Diosa de la luna. No hay problema, la honestidad es la base para ser amigo. Blue Slim. Es modismo parece raro. Pequeña araña. La gente sucia ve todo como sucio. Pequeño gato blanco. Los elementos H están prohibidos en el grupo de chat. No quiero ir al infierno. En los siguientes minutos, Artemis dio más detalles sobre la información sobre el encuentro en el calabozo. La atención se centra en la matmorra donde nacen los monstruos, la ciudad laberíntica que Horario construyó en la matmorra, las diversas familias establecidas entre los dioses y los aventureros que descendieron del mundo inferior y la gracia otorgada por los dioses a los mortales. Aunque hay mucha información, no es difícil de entender. Posteriormente, los miembros del grupo comenzaron a discutir el asunto del encuentro con el mundo en la matmorra. El espíritu del tiempo. No me lo esperaba, los mortales reciben favores de los dioses y luego se convierten en un grupo, es como, Little Witty Cat. El mundo del juego en el entorno de fantasía de los juegos de rol, la gente común lucha contra monstruos y mejora, CAF, gana dinero, compra armas y equipos más avanzados y luego continúa desafiando monstruos más fuertes. He jugado muchos juegos similares. Como entusiasta de los juegos, Tachen Kitten gradualmente se emocionó después de comprender la información sobre el mundo donde vive Artemis. Little Spider. Hablando de actualizaciones, yo también estoy aquí. Si quieres ser un invitado, bienvenido en cualquier momento. Mariposa soporto. ¿Y dormir sobre seda de araña? Pequeña araña. ¡Woooh! No quiero ver un fantasma. Sin embargo, comparado con el mundo de Miss Spider, el mundo de Luna es más atractivo, al menos por ahora, la reina que quiere enamorarse. Tengo una pregunta ¿Por qué los dioses otorgaron favores a los humanos? La reina que quiere enamorarse. Si es solo para ayudar a los humanos a expulsar monstruos, solo necesitas sellar el gran agujero y luego enviar algunos dioses a la Tierra. Sin embargo, ¿no sería demasiado ridículo enviarlos? ¿Todos al reino inferior? Diosa de la Luna. Uh, bueno, ¿cómo debería decirlo? Artemisa estaba un poco avergonzada de hablar. Bai Chen. Déjame decirte, la situación general es que los cielos son demasiado aburridos, así que pensé en bajar a jugar. Al mismo tiempo, también establecí una regla de que los dioses en los reinos inferiores no pueden usar poder divino, de lo contrario serán enviados de regreso inmediatamente. Si el reino inferior está vivo, solo puedes formar una familia con mortales y luego dejarlos trabajar para ganar dinero, mientras tú vives una vida de ociosidad todo el día. 1. El espíritu del tiempo. Escandaloso. El espíritu del tiempo. Sella todo el poder, solo para jugar en el mundo inferior, ¿cuál es el punto de hacer esto? Bai Chen. Solo quiero jugar, ¿verdad, señorita Artemis? Diosa de la Luna. Bueno, pero, no todos los dioses son así, también hay muchos dioses que trabajan duro en la segunda vida. Al ver el discurso de Artemisa, Bai Chen pudo imaginarse a la diosa de cabello azul tratando de defender a los dioses en otro mundo. Chao Seville. Eso es genial, yo también iré. Fujimaruta chica sentía un poco de envidia de los aventureros de allí. Únete a la familia, puedes obtener el favor y luego el siguiente paso es el mismo que el del juego para luchar contra los monstruos y mejorar la ruta. Por otro lado, de su lado, un mago que inventó los números fue obligado a ir al campo de batalla. Aparte de animar a Mateo a animarse, no tuvo ningún efecto durante todo el proceso y ella era un platillo de soja. Si puede continuar haciéndose más fuerte en la batalla, tal vez, el trabajo de la batalla no recaerá solo en Mash. Después de todo, Mateo es más joven que ella. Bai Chen. Habrá oportunidades en el futuro. Bai Chen sabía lo que estaba pensando Gudaz y apoyaba más las ideas de Gudaz. Después de todo, si puede volverse más fuerte, estará más relajada en varias singularidades y cinturones en el futuro. Bai Chen. Hablando de eso, Artemisa, recuerdo que has estado luchando contra monstruos en el frente, ¿verdad? Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.